En Marvel, comencé casándome con Wanda. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 301. El nuevo candidato a Okage anteriormente no podía usar la técnica de reencarnación para resucitar a Madara debido al uso del ojo de Samsara por parte de Nagato. Ahora Nagato puede hacerlo, pero Obito siente que en lugar de resucitar a Madara, es mejor continuar dejando que Madara resucite. Nagato Ray lidera a Akatsuki en la recolección de las bestias con cola. Solo espera hasta que se convierta en el Hinchuriki de 10 colas y al final use el Tsukuyomi infinito, ¿por qué resucitaría a Madara? En caso de que Madara no dijera la verdad, con la poderosa fuerza de Madara, no podría controlarla después de la resurrección. Ahora ya no es el niño fácil de engañar en aquel entonces. En lugar de poner su destino en manos de otros, es mejor controlarlo en sus propias manos. De todos modos, mientras el plan del ojo de la luna tenga éxito al final, se puede considerar que cumple el deseo de Madara. C. Gritó Yandao Paine, y la planta de Jarrahue emergió inmediatamente del suelo. Jefe, ¿cuáles son sus órdenes? Vaya y monitoree cerca de Konoha. Quiero saber los registros de todos los ninjas que entraron y salieron de Konoha durante este periodo, ordenó Tendopaine. Jue asintió y se hundió debajo de la torre. Ve informa a los demás miembros, deja todas las tareas en tus manos y regresa primero a la base. Tendopaine se giró para mirar a Obito, quien activó su poder divino y desapareció. En una habitación debajo de la torre, Xiaoma miró a Nagato, que era tan delgado como una costilla, con varillas negras insertadas en su espalda, frunció el ceño y dijo en tono preocupado. Siempre siento que este Uchiha Madara tiene otras agendas, así que será mejor que tengas cuidado con él. Esas son mejores. Uchiha Madara, no sé si es verdad o no. Todavía tiene algo de valor de uso. Cuando se complete la colección de bestias con cola, si se atreve a hacer alguna cambios, mátalo lo antes posible. Nagato tosió. Hizo dos sonidos y una luz fría brilló en sus ojos. Nunca confió plenamente en el hombre conocido como Uchiha Madara desde el principio hasta el final. Su capacidad de virtualización puede durar hasta cinco minutos. Si se atreve a traicionarte, te ayudaré a matarlo con anarreglo el cabello de Nagato y dijo en voz baja. Sarutobi, ¿por qué no estoy en la lista de candidatos para el quinto orcaje? En el edificio Konoha Okage, Danzo miró la lista de candidatos para el quinto orcaje en su mano y preguntó con ira en su rostro. Hiraiya, Tsunade, Kakashi, Imataizu, Narashikaku, las tres generaciones han elaborado cinco candidatos al orcaje, pero él es el único que ha hecho innumerables contribuciones a Konoha y quiere ser orcaje Danzo. Shimura, no te enojes. Sé que quieres contribuir a la aldea, pero tú y yo tenemos aproximadamente la misma edad. Incluso si realmente se te permite ser el indicado, ¿cuántos años más puedes serlo? ¿Por qué no? Dale la oportunidad a sus jóvenes. Además, Rod. Aún debes hacerte cargo de la situación general. Si te conviertes en Okage, ¿crees que los Rod se fusionarán con los Anbu? Persuadió Sandai con una cara amable. Junto a él, Koharu y Mito Monobu, que dormían junto a él, también asintieron y comenzaron a persuadir a la tercera generación. Es imposible para ellos permitir que Danzo se convierta en Okage, no sólo porque Danzo es un halcón y los dos tienen ideales diferentes, sino que también si Danzo se convierte en Okage, las partes oscuras y las raíces de Konoha serán lideradas por Danzo. De esta manera, Konoha básicamente se convertirá en el salón de una palabra de Danzo, y los dos no tendrán una buena vida. Lo que necesitan es que las dos fuerzas más grandes de Konoha, Danzo y Sandai, se enfrenten entre sí para poder obtener poder de ellos. Al igual que ahora, cuando hay una decisión importante en Konoha, una vez que Danzo y la tercera generación no están de acuerdo, tienen que intentar convencerlos para que se unan al equipo antes de finalmente tomar una decisión. Cuando Danzo vio esto, comprendió de inmediato que esta lista en realidad fue hecha por la tercera generación y dos asesores, dejándolo solo y habiéndolo discutido de antemano. Sabía que Sandai no quería que él asumiera el cargo de Okage, pero no esperaba que la otra parte fuera tan increíble como para ni siquiera ser incluido en la lista de candidatos. Abandonar completamente su esperanza. Parece que solo podemos cooperar con ese príncipe Danzo apretó los dientes, ya tomando una decisión en su corazón. Ha estado pensando en las palabras de Lichuan estos últimos días y siempre sintió que las cosas no serían tan simples, sin embargo, según la información obtenida después de la investigación, parecía algo razonable. Le tomó más de un año a una persona pasar de ser una persona que no sabía ninjutsu a convertirse en una persona poderosa como lo es ahora, simplemente no lo creía, porque esto no era una cuestión de genio o no, pero era imposible de lograr. Entonces, según su pensamiento, Lichuan es un genio, pero debe haber estado expuesto al ninjutsu a una edad muy temprana. Siguió fingiendo que no sabía ninjutsu y que tenía mala salud, por lo que se quedó en la residencia de su príncipe todo el año. El propósito es probablemente muy simple. Engañar a los demás y relajar la vigilancia del Daimyo y de todos los demás. Si no lo estuviera haciendo por poder o por su posición como Daimyo, entonces no habría necesidad de fingir durante tantos años. En esta situación, como no tengo ninguna posibilidad, también podría traer al intrigante Lichuan para agitar las cosas. De todos modos, no habrá peores resultados. Lo que dijiste tiene sentido. De hecho, soy mayor y no soy apto para asumir el cargo de Okage, y necesito manejar las raíces. Danzo cambió su rostro por la ira y su actitud de repente mejoró. Y este cambio suyo también hizo que la tercera generación y dos consultores tuvieran miradas de sorpresa en sus rostros. Pensaron que, basándose en el carácter de Danzo, definitivamente habría problemas por un tiempo. Para apaciguar a Danzo, la tercera generación incluso planeó ceder algunos derechos, como aprobar la propuesta que Danzo había estado solicitando para aumentar el número de personal raíz. Tiene el mayor poder de decisión en la elección de Okage, pero si las cosas realmente se ponen demasiado feas, no será algo bueno para Konoha en su conjunto. Como líder, saben muy bien que no puede salirse con la suya en todo. Sin embargo, tengo una sugerencia, y es agregar otro candidato a Okage Danzo golpeó su bastón. Cuando Sandai escuchó esto, de repente se dio cuenta de que tenía una agenda, que era como el estilo de Danzo. Por supuesto, Shimura, quien más es más adecuado, lo agredaré a la lista ahora mientras no sea el propio Danzo. A la tercera generación no le importa que Ninja recomiende. Porque la tercera generación sabía muy bien que si Danzo se postulaba para Okage con sus calificaciones, definitivamente cumpliría con los estándares. La contribución de Danzo a Konoha no fue pequeña, y había muchos seguidores y familias en la aldea que estaban de acuerdo con sus ideas. Pero no importa quién fuera el ninja raíz que recomendó, no había ninguna posibilidad. Muchas de las misiones de Rob Ninja son misiones ultra secretas que no se revelan al público y han estado contribuyendo silenciosamente a la aldea en la oscuridad. Por lo tanto, algunas de sus contribuciones no se pueden expresar abiertamente y, naturalmente, no serán reconocidas por los ninjas ni los aldeanos normales de la aldea. ¿Y cómo podría un ninja que no podía ser reconocido por el público convertirse en Okage? Incluso si al final no interviniera, el resultado no cambiaría. Después de escuchar las palabras de Tirdai, Danzo entrecerró los ojos y luego dijo en tono tranquilo. Recomiendo a Sarutobi como su cuarto discípulo, nuestro noble príncipe Marokawa. Creo que está en línea con el Okage en todos los aspectos. Condiciones del candidato. Capítulo 302 El competente Danzo Shimura, ¿Estás seguro de que no estás bromeando? La respuesta de Danzo sorprendió a la tercera generación y a los dos asesores al mismo tiempo. Pensaron que sería uno de los cuadros de Rots, Aburamed Yoma, Aburamed Torine y Yamafaze, pero no esperaban que fuera el nuevo discípulo de la tercera generación, Yuankawa. Esta respuesta inmediatamente los tomó por sorpresa. Por supuesto que no estoy bromeando. En términos de estatus, él es tu cuarto discípulo en la tercera generación y el príncipe del país del fuego. En términos de contribución, te salvó a ti a un gran número de personas en la aldea durante la guerra. Plan de colapso de Konoha de Orochimaru y es una ninja. Ninja, aldeano. En términos de fuerza, desarrolló un nuevo modo sabio por su cuenta, y dio gravemente al ninja rebelde clase S de Kirikage, Kisame, y derrotó a Uchiha Itachi. Debes estar muy al tanto de Itachi. Fuerza. Creo que, excepto Hiraiya y Tsunade, todos los demás en esta lista parecen ser inferiores a él. Las palabras de Danzo fueron decisivas. Después de regresar a la cama, Koharu frunció el ceño cuando escuchó esto. Eso es cierto, pero Marokawa es del lado dainyo después de todo. Si se convierte en el Okage, me temo que los asuntos internos de Konoha se verán afectados por el dainyo. Esto no es en interés de la aldea. Mal, creo que tu estructura es demasiado pequeña. Tal vez él era un dainyo antes, pero si se convierte en Okage y su estatus es igual al de un dainyo, ¿cómo puede ser controlado? Por el dainyo nuevamente. Y si se convierte en Okage, el dainyo tendrá una mejor impresión de la aldea y asignará más fondos a la aldea. La relación entre la aldea y el dainyo mejorará, lo cual es algo bueno. Además, nosotros, los consultores, cuidaremos de él. Si realmente no piensa en la aldea, creo que no es demasiado tarde para reemplazarlo. Danzo dirigió su atención a Koharu y Mito Kadoyan, y le recordó significativamente. Como consultores de Konoha, ¿no no tenemos que cuidarlo bien? ¿Deberían darle consejos a Okage-sama y corregir sus errores, de lo contrario, ¿no tendría valor la existencia? El significado de Danzo es obvio, Yuan-Chuan puede tener una relación con el dainyo. Pero después de convertirse en Okage, el valor de sus asesores y derechos se puede realizar. Si la tercera generación elige que su persona sea el Okage, la tercera generación, el ex-Okage y el actual asesor, más el Okage de quinta generación, los dos son inseparables, ¿y cuáles son sus tres asesores? Koharu y Mito Kadoyan, que dormían en el dormitorio, también eran dos viejos zorros. Cuando escucharon lo que dijo Danzo, inmediatamente entendieron su intención y luego inmediatamente cambiaron sus palabras. Lo que dijo Danzo es realmente razonable. Creo que más Yuankawa como candidato a Okage es realmente muy razonable. Es cierto que Enokawa es el cuarto discípulo de la tercera generación, pero es solo de nombre. Las dos personas no pueden tener una relación profunda. También es el sobrino del Daimyo actualmente, él y Danzo parecen estar algo relacionados. Parece que a ambos les conviene más que esa persona se convierta en Okage. No es que no amen el pueblo, pero es razonable buscar sus propios intereses amando al pueblo. El Santaime miró a Danzo, luego a Koharu y Mito Menen, luego dio una calada a la pipa, pensó durante unos tres segundos y respondió con una sonrisa. Lo que dijiste tiene sentido, luego agrega más. Es Yuan Chuan. No veo el motivo del repentino cambio de actitud de los dos consultores, pero eso no importaba, porque incluso si Yuan Chuan fuera agregado a la lista de candidatos al Okage, la decisión final todavía estaba en sus manos. De hecho, Yuan Chuan está calificado para postularse para el puesto de Okage, pero esos otros no son peores que Yuan Chuan, especialmente Hiraiya y Tsunade, los dos legendarios Sanin, cuyos logros y reputación son abrumadores. Lo que realmente le hizo pensar fue si Danzo empujó a Yuan Gaba para enfermarlo, o si realmente había algún secreto entre los dos que él no conocía. Tomando el bolígrafo sobre la mesa, añadió la palabra Marokawa después de la lista. La tercera generación llamó al ninja que estaba en la puerta y le ordenó, publica esta lista en el tablón de anuncios de la aldea. El nuevo Okage aunque está en manos del Okage anterior, eso no significa que la tercera generación pueda elegir a quien quiera, por ejemplo, si elige a Naruto para asumir el cargo de quinto Okage, toda la aldea explotará de inmediato. Por lo tanto, la selección del nuevo Okage se basa nominalmente en el modelo de convertirse en Okage en la primera generación. En aquel entonces, el primer Senju Asirama y Uchiha Madara llevaron a las familias principales a establecer conjuntamente la primera aldea ninja de Konoha. Al determinar el candidato para el primero Okage, Asirama originalmente planeó dejar que Madara fuera el primero. Sin embargo, su hermano menor Tobirama propuso dejar que todos los miembros de la familia votaran para elegir al primero Okage, de lo contrario no podría convencer al público. Entonces Asirama con el mayor número de votos se convirtió en el primer Okage. Asirama murió después de luchar contra Madara en el Valle del Finito Virgen asumió el cargo de Okage, lo que también fue el resultado de una votación de las familias principales. Por supuesto, en ese momento Tobirama ya se había ganado a todas las familias excepto Uchiha para su lado. En lo que respecta a la tercera generación del Okage, debido a que fue durante la guerra, y la segunda generación usó su propia vida para contener al enemigo y pasó el Okage a la tercera generación, la tercera generación se saltó directamente la votación y ganó el puesto de Okage. En la cuarta generación, se vuelve a votar. Pero además de Minato, entre los candidatos a Okage también se encuentran Hiraiya, Tsunade y Orochimaru, el famoso Sanin. Sin embargo, Tsunade abandonó la aldea y Hiraiya se rindió por iniciativa propia, lo que dejó a Minato y Orochimaru para competir. La tercera generación finalmente eligió a Minato. Con el apoyo de la tercera generación, las familias que siguieron a la tercera generación naturalmente votarían por Minato. Al final, los votos de Minato definitivamente superarían con creces los de Orochimaru. La razón por la que Okage tiene derecho a decidir a la hora de elegir a su sucesor es porque puede conseguir que la mayoría de las familias de Konoha voten por el sucesor que elija. Por lo tanto, en esencia, en circunstancias normales, la selección de Konoha Okage todavía se basa en el que tiene más votos. Ahora es el momento de anunciar la lista de candidatos para el quinto Okage a todos los ninjas y aldeanos de Konoha Villaje, y la votación posterior se basará en esta lista de candidatos. La razón por la que Danzo estaba tan enojado antes fue que su nombre no estaba en la lista de candidatos, por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de ser votado. Si está en la lista, también puede movilizar al pequeño número de familias de la aldea que lo apoyan y presionar a otras familias para que lo apoyen, con una probabilidad entre 10.000 de obtener la mayor cantidad de votos. Danzo, este tipo es bastante capaz. Bajo el Okage Iwa, Li Chuan miró la lista de candidatos al Okage en el tablón de anuncios, sonrió y se tocó la barbilla. De hecho, no estaba completamente seguro de si Danzo lo ayudaría. Pero no importa, tiene varios planes de respaldo de todos modos, pero este es el mejor resultado ahora y es una buena opción para ti, para mí y para todos. Porque si se activa el plan de respaldo, inevitablemente ocurrirán escenarios infelices. Por ejemplo, secuestrar a tres generaciones, robar por la fuerza los secretos de familias importantes y acabar con todo Konoha por la fuerza, en realidad no son demasiado difíciles para Li Chuan con su fuerza actual. Capítulo 303. Todos los miembros de la organización Akatsuki atacan. Con su fuerza actual, si ejerciera todas sus fuerzas, realmente no tendría miedo a menos que estuviera en el nivel de sabio de los seis caminos. Su poderoso cuerpo físico, su aterradora capacidad de recuperación y su dominio del ninjutsu, la magia, el taoísmo y las armas mágicas. En conjunto, incluso si Uchiha Madara y Senjuasirama resucitarán, tiene grandes posibilidades de ganar. Hay dos razones por las que no queremos tomar el camino de la conquista militar. Una es que en realidad no es una persona tan despiadada. En términos de este mundo, tiene algunos vínculos con algunas personas en este mundo y no quiere convertirse en un villano asediado por todos a menos que sea necesario. En segundo lugar, su fuerza no llega al punto en que realmente desprecie todo. Está el clan Otsutsuki en el mundo alienígena y hay varios dioses ocultos en este mundo, e incluso el sabio de los seis caminos no está realmente muerto. Entonces, si puedes, no hagas las olas demasiado grandes, o no las hagas demasiado grandes, si las olas vuelcan el barco, será muy antieconómico. Ahora no es una crisis de vida o muerte, definitivamente sería mejor si pudiéramos ganarla de manera más segura y estable. A continuación, supongo que la tercera generación conversará conmigo, pensó Lichuan después de abandonar el tablón de anuncios. Ahora que Danzo había puesto su nombre en la lista de candidatos al OKG, era difícil para la tercera generación no dudar de él, y de vez en cuando pedía consejos sobre ninjutsu, por lo que, naturalmente, tenían que hablar. Sin embargo, lo que sorprendió a Lichuan fue que en el periodo siguiente, la tercera generación todavía lo guió a practicar ninjutsu como de costumbre y no hizo ninguna pregunta relacionada con él y Danzo, ni siquiera las pruebas. Más tarde, pensó en ello y se dio cuenta de que tal vez a la tercera generación no le importaba mucho esto. Tal vez la tercera generación sintió que le era imposible convertirse en OKG, por lo que incluso si tuviera algún contacto con Danzo, no importaría. Porque después de todo, Danzo también es miembro de Konoha y no es un enemigo, solo tiene un desacuerdo político con la tercera generación y siempre ha codiciado el puesto de OKG. De hecho, la tercera generación también necesita la existencia de Danzo y Gen para lidiar con algunos problemas que él no puede manejar y para realizar algunas tareas turbias, como la rebelión de los Uchiha en aquel entonces. Aunque a Danzo siempre le gustó hacer bromas a espaldas de la tercera generación, manejó muchas cosas para la aldea que la tercera generación no podía hacer abiertamente. De lo contrario, si fuera solo por la amistad de aquel entonces, la tercera generación no habría permitido que Danzo desarrollara y fortaleciera sus raíces. Incluyendo a las próximas cinco generaciones, también será necesario Danzo. Por lo tanto, incluso si Lichuan y Danzo realmente llegaran a un acuerdo secreto, siempre que no ponga en peligro a la aldea, no es gran cosa. El clan Shimura en la aldea siempre ha apoyado incondicionalmente a Danzo, y el clan Aburane ha estado predispuesto hacia Danzo. Las tres generaciones siempre los han tratado de manera justa y no los han atacado. En lugar de interrogar a Lichuan y armar un escándalo, sería mejor simplemente fingir que este asunto no existe y continuar como de costumbre. No importa lo que Danzo quiera hacer, mientras la tercera generación se siente firmemente en Diao Yutai, nada cambiará. La tercera generación ha podido ocupar el puesto de OKG durante tantos años sin ser reemplazada por Danzo porque es lo suficientemente estable. Un mes después de que Lichuan ingresara al mundo de Naruto, el cementerio de los Nueve Ojos en la Tierra de la Lluvia estaba en la base de la organización Akatsuki. Un total de seis personas, incluidos Pine Best, Uchiha Itachi, Kisame Kisaki, Scorpion, Deidara y Fei, estaban sentadas con las piernas cruzadas sobre cada dedo de la décima posición, cerrando los ojos y concentrándose. A diferencia de lo habitual, la mayoría de las personas que vinieron eran fantasmas, pero esta vez todas las personas que llegaron eran cuerpos reales. Originalmente, seguían las instrucciones del líder Pine de realizar tareas en varios países, intensificando conflictos en algunos países pequeños y desencadenando guerras a pequeña escala, obteniendo así beneficios. Un Fei, que tiene la capacidad del tiempo y el espacio, aparece de repente y les informa a todos que regresen a la base para reunirse. Después de que todos se reunieron apresurada y lentamente en la base, Pine apareció y anunció la impactante noticia de que Kakuzu fue asesinado en el Templo del Fuego y que estaba a punto de reunir el poder de todos los miembros de Akatsuki para destruir Konoya, la aldea ninja más grande de una sola vez. Relada. A excepción de Itachi, todos los miembros de Akatsuki estuvieron de acuerdo unánimemente con esta decisión y mostraron plena confianza. Kisame quiere vendarse de haber sido gravemente herido por Yuan Chuan, y Scorpione de Hidara, dos expertos artísticos, quieren utilizar Konoya, la aldea ninja más poderosa, para mostrar sus ideas artísticas. Itachi quería pasar la noticia a Sandai y Lichuan en secreto, pero como Pine estaba mirando en la base, no se atrevió a hacer nada. Después de un momento, Zetsu, que tenía la cabeza de una planta carnívora, emerció lentamente del suelo. Según la información actual, se puede determinar que Hiraiya, uno de los tres ninjas, se ha ido con el mocoso de nueve colasa hace unos días. Pueblo de Konoha. Debido al ataque conjunto de Orochimaru y Suna Ninja, una gran cantidad de edificios en Konoha resultaron dañados. Con el fin de recaudar fondos suficientes para las reparaciones, Konoha se encuentra actualmente en un periodo de altas misiones, y una rana y un gran número de ninjas que salen a realizar misiones y no están en la aldea. The Astro Pine. Abre el Samsara Eye, presiónalo hacia abajo con ambas manos, e instantáneamente le avenge el Pad Pine, el Hungry Ghost Pad Pine, el Human World Pine, el Aparecerane y el Pad Pine y Suna Pad Pine. Vamos, apunte a Konoha. Esta misión es matar a todos en Konoha, arrasar completamente a Konoha y hacer que el mundo sienta el dolor inicial. Tendo Pine abrió la puerta de piedra de la base cerrada por Ninjutsu y se llevó a todos con los miembros de Akatsuki y volaron hacia Konoha. Aunque tiene mucha confianza en sí mismo y en la fuerza de los miembros de la organización Akatsuki, Konoha es, después de todo, la aldea ninja más poderosa del mundo ninja. En las guerras ninja anteriores, incluso uno contra dos o tres contra otros podía tener ventaja. Por lo tanto, Nagato no instó a todos en la organización Akatsuki a matarlo directamente, sino que envió a Setsu, un experto en inteligencia, a investigar la información primero y elegir el momento en el que la fuerza de Konoha era más débil. Quería erradicar a Konoha de este mundo sin víctimas de su lado. El reino de la lluvia está ubicado en la unión de los tres reinos principales. El reino de la tierra, el reino del fuego y el reino del viento, por lo que solo toma una o dos horas partir desde el reino de la lluvia hasta Konoha. A la velocidad de los ninjas de Akatsuki y muévete con toda tu fuerza. No mucho después de que Tendo Pine y los miembros de Akatsuki abandonaran la tumba de los nueve ojos, Konan agitó las alas blancas de su espalda y siguió a la delgada Nagato. Nagato usa la vara negra especial colocada por Madara para controlar los seis caminos de Pine, pero la distancia no puede ser demasiado grande, de lo contrario no será posible un control preciso. Konan no está involucrada en el plan para destruir Konoha. Su responsabilidad es proteger el débil cuerpo de Nagato. Si nada le sucede al cuerpo de Nagato, los seis caminos de Pine no perderán. Porque mientras los seis caminos del camino del infierno del dolor no sean destruidos, incluso si los otros cinco caminos mueren, el camino del infierno aún puede resucitar y no podrán matarlos a todos. ¿Cómo pueden perder en esto? ¿De forma? Una hora y media más tarde, en el bosque a las afueras de la aldea de Konoha, Tendo Pine miró la barrera de percepción envuelta en Konoha frente a él y ordenó, Para una invasión frontal, tenemos que derivar todo Konoha. En opinión de Nagato. Todo el personal de Pine, Sixpads y Akatsuki son definitivamente más fuertes que el Konoha actual. No necesitan involucrarse en ninguna conspiración ni trucos, simplemente pueden empujar directamente desde la puerta hasta el final. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 304 El poderoso Akatsuki Boom. 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 Lichuan, que estaba estudiando ninjutsu con su clon de sombra en la habitación, escuchó una gran explosión repentina afuera. Inmediatamente guardó su clon de sombra y la figura brilló en el techo. Finalmente aquí. Al mirar la escena de varios ninjutsu volando en el área sur de la aldea de Konoha, no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro. Porque sabía que la organización Akatsuki finalmente atacó Konoha bajo su incentivo, y había una alta probabilidad de que convertirse en el quinto Okage no fuera un gran problema. Hay una fuerte invasión enemiga. Todos los Hounin y Chunin del clan Salutobi me seguirán hasta la puerta sur para apoyarme, y los Genin irán a evacuar a los aldeanos. La casa en la que vive Lichuan ahora pertenece al clan Salutobi. Así que pronto vio que los ninjas del clan Salutobi comenzaron a actuar. Al mismo tiempo, también vio que en el edificio Okage, la tercera generación se había puesto una armadura nuevamente y llevó a los ninjas Anbu a correr hacia el área sur de Konoha. Debió haber sabido que el asunto era serio y había planeado tomar medidas personalmente. Pero de hecho es más grave, porque la zona sur se puede ver a simple vista cayendo muy rápidamente, y las explosiones avanzan hacia el norte de la aldea, lo que indica que los ninjas en la puerta sur obviamente no tienen resistencia. De hecho, es normal. Ningún ninja puede detener los seis caminos de Pain en Konoha ahora, sin mencionar a otros miembros de la organización Akatsuki. Si Kai abre las ocho puertas, sería lo suficientemente poderoso, pero Kai morirá después de abrir las ocho puertas, y es inútil abrir las ocho puertas sin conocer la inteligencia de los seis caminos del dolor. Porque incluso si las ocho puertas de Kai se abren por completo y el Dao Celestial más poderoso es eliminado de una patada, el Dao del Infierno lo resucitará en el siguiente segundo. El poder de Kai Gamen completamente abierto excede el nivel de Kage, de hecho es terriblemente fuerte e incluso puede hacer pedazos la mitad del cuerpo de Madara de un solo golpe. Pero es demasiado único y puede ser un objetivo fácil. Si Madara no quiere probar la mazmorra de las ocho puertas de Kai y elige usarla con fuerza, hay muchas formas de evitar el ataque de Kai. En este mundo, si la fuerza no es muy diferente, la información del ninja es muy importante. Si Kai conociera la información sobre los miembros de la organización Akatsuki, podría matar a cualquiera en un instante con sus ocho armas abiertas, y nadie podría recibir su patada que quema vidas. Pero si no lo supiera y le dejara saber a Akatsuki la información sobre su Dunjía de las ocho puertas, probablemente no podría matar a nadie excepto a Kisame. Nagato no lo dijo más, era inútil no encontrar el cuerpo principal, Conan podía convertirse en papel, y a menos que el chakra se agotara, era casi inmune a los ataques físicos. Obito puede simplemente huir con Kamui y regresar después de que las ocho puertas hayan terminado. Deidara puede volar hacia el cielo para evitarlo. Será inútil a menos que Scorpion destruya su núcleo. Todos son títeres. Kakuzu tiene cinco vidas, Idan tiene un cuerpo inmortal, el cuerpo de Zetsu es Wite Zetsu y puede cambiar su cuerpo cuando muere. En cuanto a Itachi, con la inteligencia de lucha de Itachi, Kai probablemente sería engañado para entrar en Tsukuyomi antes de que pudiera abrir las ocho puertas, o caer directamente en Amaterasu. De hecho, Li Chuan no sabía en ese momento que Kai ya no estaba en la aldea. No fue porque llevó a Neji y a otros a una misión como la última vez, al contrario, estaba en el sur de la aldea en ese momento y fue el primer ninja en luchar contra los miembros de Akatsuki. Pero antes de que pudiera abrir las ocho puertas, Obito usó su poder divino para atacarlo furtivamente y enviarlo al reino del agua, que es el lugar más lejano de Konoha. Probablemente no podría regresar a Konoha hasta dentro de tres a cinco días. Cinco días. La razón principal es que Kai expulsó a Obito durante el examen Chunin, por lo que conocía el poder de la mazmorra de las ocho puertas de Kai, y también conocía las hazañas de su padre al usar las ocho puertas para matar a siete personas Kirikage en un instante. Entonces, para estar seguro, tan pronto como vio a Kai, usó un ataque furtivo de poder divino para despedirlo. La tercera generación llevó a los ninjas Ambu a saltar hacia el sur de la aldea, durante este periodo, los ninjas de varias familias que vivían en el norte de la aldea recibieron órdenes de unirse a ellos. ¿Cuántos enemigos hay y cuál es la situación ahora? Hay once personas que se pueden observar hasta ahora. La situación es muy mala. Los ninjas que custodiaban la puerta sur sufrieron muchas bajas y un gran número de civiles se vieron afectados. Un ninja yuga de Ambu abrió el auto, informaba Iyanui. Después de cruzar el río, separe un tercio de los ninjas para evacuar a los aldeanos en el sur de la aldea. Después de que los aldeanos evacúen, concentraremos nuestros esfuerzos en lidiar con los ninjas invasores. La tercera generación inmediatamente dio la orden después escuchando esto. La mayoría de los aldeanos que no conocían el ninjutsu vivían en el sur de la aldea y temía que más aldeanos resultaran heridos o muertos en la batalla con el enemigo. Señor, hay un ninja volando en el aire al otro lado. Ha estado lanzando ninjutsu explosivos al fondo de la aldea. El rango de ataque es muy grande. Si no se ocupa de él, será difícil evacuarlo de manera segura. Los aldeanos. El Ambu y Nata informó nuevamente. La tercera generación miró hacia el cielo sobre el sur de la aldea. De hecho, había un ninja parado sobre un pájaro blanco, arrojando arcilla blanca hacia abajo. Cada vez que la arcilla aterrizaba, explotaba y destruía una casa. Hoy en Konoha, no hay ninjas que puedan volar por el aire. El clan Sarutobi obedeció la orden y se dispersó en varios lugares en el sur de la aldea. Usaron las escaleras de incendios para detonar las bombas de arcilla con anticipación para cubrir la evacuación de los aldeanos. Sí, Okage-sama. El líder actual del clan Sarutobi respondió. Sin embargo, el asesor militar de Konoha, Shikaku, junto a él, frunció el ceño cuando escuchó la orden del tercero Kage. Señor, el enemigo es muy fuerte. Puede ser difícil hacer frente a la dispersión de las tropas. El sur de la aldea es la puerta principal de la aldea, y el número de ninjas apostados para protegerla no es pequeño. Sin embargo, después de recibir la noticia de la invasión enemiga por parte del escuadrón de barrera, la mayoría de los edificios en el sur de la aldea han sido destruidos en solo unos minutos. Muestra que la fuerza del enemigo está más allá de su imaginación. Incluso si Orochimaru y Suna Ninja atacaron conjuntamente a Konoha la última vez, para ser honesto, la velocidad de ataque fue mucho más lenta que ahora. En este momento, no es una decisión inteligente separar a un tercio de los ninjas para evacuar a los aldeanos y luego separar a los poderosos ninjas del clan Sarutobi para cooperar. En su opinión, todos los ninjas deberían concentrarse primero para hacer frente a los intrusos primero, de esta manera, aunque las pérdidas en el sur de la aldea serán mayores, al menos se podrá preservar el norte de la aldea y la fuerza del el pueblo se puede conservar en la mayor medida posible. Probablemente no sea fácil lidiar con esto si no nos dispersamos, por lo que por un tiempo nuestra batalla se centrará principalmente en retrasar, no en una confrontación frontal. La tercera generación no pudo evitar suspirar. A través de la información proveniente de la clase barrera, ya sabía que el que estaba atacando esta vez era la misteriosa organización Akatsuki, que era Itachi encubierto. De acuerdo con la fuerza de los miembros de Akatsuki que Itachi había informado en los últimos años, Konoha era en problemas esta vez. Fue mucho más problemático que el ataque conjunto anterior entre Orochimaru y Sand Ninja. Justo cuando Sandai estaba preocupado, de repente apareció una figura junto a él. No era otro que Lichungan. Maestro Chungan. Los ojos de los ninjas se iluminaron repentinamente cuando vieron a Lichungan. Muchos de ellos sobrevivieron a la última batalla gracias al ninjutsu médico de Lichungan. Maestro, déjame a los aldeanos y a los heridos, y déjame al ninja en el cielo. Puedes concentrarte en lidiar con esos intrusos. Lichungan activó el modo inmortal, formó sellos con sus manos y al instante creó miles. De clones de sombras. Luego, cada clon de sombras desapareció y desapareció. Cuando reaparecieron, ya tenían ninjas y aldeanos heridos. Su cuerpo extendió sus alas de espada voladoras desde atrás y voló hacia Deidara en el aire. Capítulo 305 El arte de la explosión mágica La explosión es arte, jajaja, quiero que aprecies mi arte. Deidara se paró sobre el gran pájaro blanco hecho de su propia arcilla, arrojando con entusiasmo arañas de arcilla hacia él. El suelo y esas arañas de arcilla. Inmediatamente correrá hacia los ninjas o civiles cercanos después de aterrizar, haciéndolos volar uno por uno. La mayoría de los churinigenin en la parte sur de la aldea de Konoha, así como una gran cantidad de aldeanos, en realidad fueron resueltos por sus bombas de arcilla lanzadas desde el aire. Dije, lanzar ninjutsu casualmente en otras aldeas es algo muy inmerecido. ¿Por qué no lo aprendes a una edad tan temprana? Justo cuando Deidara se estaba emocionando, de repente una voz extraña se escuchó detrás de él. Se giró y vio que un joven ya estaba parado encima de su pájaro. Eres tú, el príncipe que derrotó a Itachi. Deidara no se sorprendió, pero se llenó de alegría cuando reconoció a Lichuan, e inmediatamente escupió varios pequeños pájaros voladores hechos de arcilla blanca de la boca especial en la palma de su mano. Déjame matarte hoy y hazles saber que mi arte, Deidara, es el arte más fuerte. Resultó que fue derrotado por Itachi en primer lugar. Sintió que el arte de Itachi era superior al suyo, por lo que estaba dispuesto aún así a la organización Xiao. Desde entonces, ha estado practicando mucho su arte explosivo, solo para poder derrotar a Itachi nuevamente y demostrar su arte. Ahora conoció a Lichuan, quien había matado a Kakuzu e Idan y derrotado a Itachi. Sintió que mientras matara a Lichuan, naturalmente demostraría que su arte explosivo había superado al de Itachi. Detonar arcilla pájaro de doble ala. Varios pequeños pájaros blancos volaron de sus manos, uno se dirigió hacia la puerta de Lichuan y los otros tres cruzaron tres arcos, desde la izquierda, la derecha y hacia arriba, acercándose rápidamente. Sin embargo, este pájaro de arcilla, que podía hacer estallar a un Houn inordinario, se desmembró en cientos de pedazos y cayó tan pronto como voló la mitad de la distancia. ¿Qué? Deidara también quedó atónito por un momento cuando vio docenas de pequeñas espadas saliendo volando de las alas de Lichuan, cortando su pájaro de dos alas en un abrir y cerrar de ojos. Normalmente, incluso si un pájaro de arcilla es golpeado por un kunai o una espada, explotará instantáneamente y herirá al enemigo, a menos que el kunai o la espada del oponente tengan un cambio en la naturaleza del chakra del trueno adjunto. Pero no sintió el chakra del atributo del trueno de esas docenas de espadas pequeñas. También existe este método de controlar docenas de armas para atacar a los enemigos, que es algo similar al títere del hermano escorpión que puede usar el escape magnético. Usar espadas voladoras es demasiado intimidante. De esta manera, también podrás apreciar mierte explosivo. Lichuan retrajo docenas de espadas voladoras flotantes en sus alas, pensó por un momento y miró a Deidara. Señalando en la dirección. Rayo explosión. Sonó una poderosa explosión, el pájaro de arcilla bajo los pies de Deidara se hizo añicos, y el propio Deidara fue derribado del cielo por la poderosa explosión mágica. Debido a su fuerte espíritu y la investigación del clon de la sombra sobre la magia, el nivel mágico de Lichuan ha mejorado enormemente. No es peor que un mago superior en el uso de magia poderosa y destructiva como hechizos de explosión. De hecho, si usar a las alas de la espada voladora para atacar a Deidara en este momento, con la velocidad de la espada voladora, lo más probable es que mataría a Deidara instantáneamente. Las explosiones de arcilla de Deidara son extremadamente poderosas, especialmente su autodestrucción C0 que puede destruir un radio de 10 kilómetros, pero aparte de eso, otros aspectos no son muy destacados. En aquel entonces, cuando estaba luchando contra Itachi, fue instantáneamente derrotado por un genjutsu. La espada voladora de Lichuan no es un escape magnético que controla el metal, sino un arma mágica seria. Cada espada voladora está bendecida con una luz de espada que puede atravesar todo tipo de magia. Si realmente usara todas sus fuerzas para matar al enemigo con su espada, Deidara no tendría tiempo de activar su bomba de arcilla, incluso si la activara, sería atravesado directamente por su espada voladora. Simplemente considerando que matar a Deidara ahora no lograría el efecto que esperaba, usó temporalmente el hechizo de explosión para jugar con él. No es la persona que se convierte en Okage la que puede ser reconocida por todos, pero la persona que es reconocida por todos puede convertirse en Okage, esto es lo que Itachi le dijo a Naruto después de que fue reencarnado en la tierra sucia. La identidad del cuerpo de Lichuan no nació en Konoha, ni era un ninja puro de Konoha. De esta manera, sería difícil para él ser reconocido por los altos mandos de Konoha. En el último plan colapso de Konoha, salvó a la tercera generación y revivió a muchos ninjas y aldeanos heridos en Konoha, lo que le valió cierto reconocimiento y se convirtió en el cuarto discípulo de la tercera generación. Pero esto está lejos de ser suficiente para convertirse en Okage. Para convertirse en Okage, debe hacer que más del 80% de los ninjas y aldeanos de toda la aldea de Konoha sientan que la posición de Okage debe ser suya. Y para ello, debes hacer una gran contribución a Konoha y resaltar tu indispensabilidad. No es suficiente como la última vez, porque incluso sin él la última vez, Konoha ganaría al final, pero el precio pagado sería un poco alto. Es por eso que no está tan ansioso por actuar. Solo si trae suficiente desesperación a Shia o podrá reflejar su valor. Por supuesto, la gente definitivamente morirá en este proceso, y mucha gente morirá. Pero no importa, de todos modos, existe el hereje de Nagato, la técnica de la reencarnación. Este es un ninjutsu que realmente puede resucitar a los muertos en este mundo. Es una resurrección completa, no el tipo de reencarnación en la tierra inmunda. Solo aquellos con samsaraiye pueden lanzarlo. Si el cuerpo de una persona que acaba de morir todavía está allí, se puede resucitar a un gran número de personas a la vez. Si se trata de alguien que lleva mucho tiempo muerto, será mucho más difícil y existe una alta probabilidad de que solo uno pueda resucitar. Pero no importa cuántas personas haya, después de usar este ninja, el usuario morirá. El plan original de Madara era esperar hasta que Nagato creciera lo suficiente como para usar la técnica de la reencarnación, y luego dejar que el poseído Nagato usara esta técnica para resucitarse en su apogeo. Como resultado, después de que Naruto golpeara a Nagato cuando atacó Konoha, usó esta técnica para resucitar a todos los ninjas de Konoha que mató. Como se esperaba del maestro Chungan. Al ver que el ninja volador en el aire fue derribado por Lichuan, un civil herido del sur de la famosa aldea fue rescatado y tratado por el clon de la sombra de Lichuan. Todos los ninjas que corrían hacia el sur de la aldea expresaron su asombro. Por un momento, incluso la tercera generación sintió que si Hiraiya no podía convencer a Tsunade de que regresara, tal vez sería bueno dejar que Lichuan asumiera el cargo de Okage de quinta generación. Especialmente la escena en la que Lichuan usó ninjutsu del tiempo y el espacio para salvar a la gente, no pudo evitar recordarle al cuarto Okage Namikaze Minato que murió joven y lo dejó muy satisfecho. Todos escuchen la orden y síganme para lidiar con los intrusos con todas mis fuerzas. Sandai condujo a la mayoría de los ninjas por encima de los Chunin en el norte de la aldea y cruzó el pequeño río que dividía la aldea. Pero poco después de que entraron al sur de la aldea, seis ninjas con ojos de Sansara aparecieron y bloquearon su camino. Necios mortales, los culpables que comenzaron la guerra, dejen que Dios los juzgue hoy. Les haré sentir el dolor. Regresé de mi ciudad natal y continuaré con la tercera actualización mañana. Capítulo 306 Golpes durante todo el proceso un pequeño con una personalidad extrema. Lichuan miró a Leidara, quien cayó al suelo y se levantó avergonzado, retrajo las alas de su espada y aterrizó en el lado opuesto de él. Todos en la organización Akatsuki tienen un pasado trágico, y es precisamente debido a estas trágicas experiencias de crecimiento que se han convertido en lo que son ahora. De hecho, muchos de ellos eran originalmente bastante normales. Nagato y Conan originalmente siguieron a su amigo Yaiko para presionar a varios países, con la esperanza de alcanzar la paz a través del diálogo y evitar que la guerra volviera a ocurrir. Eran verdaderos mensajeros de paz y realistas. Sin embargo, fue rodeado y asesinado conjuntamente por el líder del ninja de la lluvia, Sansu Anzoidanzo, lo que llevó a la muerte de Yaiko y finalmente formó los pensamientos extremos actuales de Nagato. Entre ellos, Nagato, Conan y Yaiko son todos huérfanos. Nagato originalmente tenía una familia feliz. Durante la guerra, sus padres fueron asesinados accidentalmente por ninjas de Konoha. No hace falta decir que Obito quería construir un mundo con Lin. Su personalidad cambió drásticamente después de que mataron a su mujer favorita. Originalmente era un niño optimista, alegre y de buen corazón que a menudo ayudaba a las ancianas a cruzar la calle. Su mayor sueño era convertirse en Okage. Los padres de Escorpión fueron asesinados por Konoha Witefam, el padre de Kakashi, desde que era un niño. Él ha sido extremadamente inseguro. Cuando era niño, usaba títeres para hacer que sus padres se parecieran a él y lo abrazaran. Como resultado, su personalidad se distorsionó y sintió que la vida era demasiado corta. Kakuzu arriesgó su vida para aceptar la orden de los altos mandos de la aldea de asesinar al primero Kage, y escapó vivo a la aldea. Se suponía que era el héroe de la aldea, pero fue severamente castigado y encarcelado por los altos mandos de la aldea por fracasando en la misión. A partir de entonces, su personalidad cambió drásticamente. Solo creía en el dinero pero no en las personas. Se escapó de la prisión y robó la habilidad secreta de la aldea. También robó los corazones de todos los altos funcionarios de la aldea y comenzó a pagar. Idan nació en el país de Tang, que anhelaba la paz. Debido a que fue capturado por el culto del dios maligno y sometido a crueles experimentos y transformaciones de artes prohibidas en el cuerpo humano, se convirtió en un culto al dios maligno cruel y asesino. Quizá me ama la aldea, pero siempre ha tenido que matar a los ninjas de la misma aldea por la seguridad de la aldea. Itachi mató personalmente a sus padres, a un gran número de miembros de la tribu y a la chica que le gustaba por la seguridad de la aldea y de Sasuke. Incluso Zetsu estaba tratando de salvar a su madre Kaguya o Tsutsuki, que estaba sellada en la luna. Pero Deidara era diferente a los demás, nació en la aldea de Iwagakure, era extremadamente talentoso y fue aceptado como discípulo por el Tsuchikage desde que era un niño, sus hermanos y hermanas de la misma escuela también se preocupaban por él. Al crecer en un ambiente muy amoroso, eventualmente se convirtió en un explosivo buscador de artes y un ego extremo. Comenzó a provocar bombardeos e incidentes terroristas en la aldea a la edad de 9 años. A los 12, tomó la iniciativa de convertirse en un ninja rebelde y se unió a Katsuki porque fue derrotado por Itachi. No le importaba en absoluto la gente del pueblo que lo amaba y se preocupaba por él. Él simplemente siguió su propio camino. En opinión de Lichuan, esas personas son el tipo de personas que él no puede entender ni reconocer, como un niño que nace con una personalidad muy extrema. En realidad desprecias mi arte, así que déjame intentar esto. El desprecio en los ojos de Lichuan pareció picar a Deidara e inmediatamente se puso furioso. Además, la explosión de aura no habría ocurrido si no hubiera reaccionado rápidamente. Con el tiempo, usé arcilla para construir una defensa de escape terrestre en la superficie y casi muero. Explota el cien pies de arcilla. Una tira de arcilla blanca brotó de los pies de Lichuan y rápidamente envolvió a Lichuan con fuerza. Aunque era extremadamente egoísta, el talento de lucha de Deidara no era bajo. En el momento en que aterrizó, ya había tendido una emboscada a un cien pies de arcilla bajo tierra, esperando este momento. Bebe. Formó un sello con una mano y activó su escape explosivo. ¡Bum! Una gran explosión sonó instantáneamente en Lichuan. ¡Jaja, nadie es mejor que yo en el arte de la explosión! ¿Oh, en serio? Lichuan palmeó el polvo que se levantaba sobre su cuerpo y respondió con calma, revelando la parte superior de su cuerpo musculoso como un demonio. En su modo inmortal, el poder de la explosión no podría causarle ningún daño excepto hacer estallar su ropa. ¿Cómo es eso posible? Al mirar al intacto Lichuan, Deidara de repente mostró una expresión de incredulidad. Aunque Klaizen Tipe de no es un ninjutsu más poderoso, explota tan cerca de su cuerpo que incluso Iron Man puede explotar en varios pedazos. Entonces solo puede ser esto. Este es el ninjutsu que cree para matar a Itachi. Deidara se metió una gran bola de arcilla en la boca y la masticó. Después de un rato, emergió una enorme arcilla que se parecía exactamente a él. Apareció el muñeco. Frente a Lichuan. C4 Garuda. Si no conoces la información sobre este ninjutsu, es realmente un ninjutsu problemático. Mirando el Deidara de arcilla a más de 10 metros de altura frente a él, Lichuan murmuró para sí mismo. Normalmente, al ver una muñeca de arcilla tan grande, uno pensaría inconscientemente que era una bomba gigante, pero no sabía que era solo la forma en que Deidara la ocultaba a los demás. Esta muñeca de arcilla no causará ningún daño después de explotar, pero emitirá innumerables pequeñas arañas de arcilla densamente empaquetadas que son invisibles a simple vista, y luego entrará silenciosamente en el cuerpo del enemigo y explotará. Por muy fuerte que sea la defensa externa, los órganos internos no se pueden defender. Para ser honesto, incluso si el cuerpo de Lichuan es tan anormal ahora, si realmente explota desde adentro, definitivamente resultará gravemente herido. Sin embargo, con su capacidad curativa, puede recuperarse rápidamente incluso de lesiones graves, por lo que no es un gran problema. Pero para los ninjas normales de este mundo, es un movimiento muy difícil de resistir. Por supuesto, dado que Lichuan conocía la información, definitivamente no permitiría que esas pequeñas bombas de araña de arcilla entraran en su cuerpo. Entonces formó un sello con sus manos y una vez más hizo el gesto ninja característico del Templo del Fuego. Técnica inmortal. Ven a darle la bienvenida al asesino de las mil manos. Una estatua de la baloquites vara de las mil armas, nada menos que una muñeca gigante, envolvió completamente el cuerpo de Lichuan. Dado que ahora estamos en Konoha, no se deben utilizar algunos ninjutsu que no se explican claramente, como la mazmorra de las ocho puertas, el talismán de detonación mutua, el magé Kyori Negan, etc. Pero incluso sin eso, su cuerpo, el ninjutsu y la magia que dominaba eran suficientes para lidiar con todos los miembros de Akatsuki. Al igual que el ninjutsu del Templo del Fuego que está usando ahora, con la bendición del modo sabio, aunque el poder es mucho peor que el del senjutsu Susanoo y el modo tres cabezas y seis brazos, es más que suficiente para lidiar con Deidara. Inumerables palmas gigantes doradas explotaron directamente la muñeca gigante, y las innumerables pequeñas bombas de araña de arcilla en el interior, controladas por Deidara, intentaron frenéticamente meterse en el cuerpo de Lichuan, pero fueron completamente bloqueadas por la estatua de Abaloquites vara de los mil brazos en el exterior. Parece que tu arte no es muy bueno. La voz burlona de Lichuan hizo temblar de ira de Deidara. Ya no intentó dejar que las pequeñas arañas atravesaran la estatua de Wanzhin de los mil brazos, sino que las controló directamente y se reunieron en la superficie. De la Abaloquites vara de las mil manos y los detonó simultáneamente. Incluso si no entran en el cuerpo, el poder de tantas pequeñas bombas araña explotando al mismo tiempo es realmente aterrador. La razón principal era que esas enormes palmas doradas ya lo estaban atacando, no se atrevía a atacar las palmas doradas que podían golpear los puntos ciegos, incluso detonar la pequeña bomba araña fue un movimiento impotente para salvar su vida. Capítulo 307 Desesperación La persona que puede matar a Kakuto y derrotar a Kisame e Itachi es realmente poderosa. En el momento en que todas las pequeñas bombas araña fueron detonadas, Deidara usó el elemento tierra y el jutsu oculto dragón tierra para esconderse bajo tierra. Después de conocer a Lichuan, fue golpeado todo el tiempo y todos los métodos fueron casi incapaces de causar daño al oponente. El ninjutsu de ahora era su truco más poderoso, excepto la autodestrucción definitiva. Pero todavía no tenía la confianza para matar a la otra parte, por lo que se escondió primero para estar seguro. El punto clave es que según la información proporcionada por Zetsu, este tipo también conoce el ninjutsu espacio temporal, aunque se dedique al arte y se autodestruya, el oponente puede evitarlo fácilmente. Ama el arte y está dispuesto a dedicarse al arte, pero no es estúpido. ¡Bum! Una explosión aterradora resona en toda la aldea de Konoha, arrasando directamente la mayoría de los edificios en el sureste de la aldea, lo que provocó que todos los ninjas luchadores se detuvieran y dirigieran su atención aquí. De hecho, debido a la aparición del muñeco gigante y el wangin de las mil armas, la batalla entre Lichuan y Deidara ha atraído mucha atención. La aparición de dos cosas tan grandes es demasiado llamativa. De hecho, obligó a Deidara a usar este movimiento. Parece que este príncipe tiene algo de fuerza. En el territorio del clan Yuga en el suroeste, el escorpión arrojó a un ninja Yuga que fue atravesado con la espina de la cola en su espalda. Finalmente, miró hacia el este y dijo sin expresión alguna. Y a su alrededor había cadáveres en el suelo, algunos habían sido envenenados con agujas y cayeron al suelo pero aún estaban vivos, mientras que a otros les perforaron todo el cuerpo y murieron sin emitir ningún sonido. Todavía había más de 20 ninjas frente a él, principalmente ninjas del clan Yuga estacionados allí y algunos otros ninjas de Konoha que vinieron desde cerca para apoyarlos. Pero todos miraron a Shie con expresiones solemnes. De manera similar, en la puerta de la aldea, Kisame confía en su enorme chakra y las características de su chakra que pueden ser absorbidos por sus músculos, lo que dificulta que Hounen como Asuma, Kurena y Jimitarash y Anko peleen con una sola persona. Se dieron cuenta profundamente de lo poderoso que era Lichuan, que podía repeler a Itachi y derrotar a Kisame. En cuanto a Uchiha y Itachi, el agente doble, actualmente estaba peleando en la estación Uchiha con varios ninjas, incluidos Kakashi, Sasuke y Sakura, que se habían recuperado. Cuando entró por primera vez en Konoha y vio a Kakashi, Sasuke y Sakura, se aprovechó del odio de Sasuke hacia él y lo llevó activamente a la estación Uchiha, lejos de otros miembros de Akatsuki. Kakashi y Sakura estaban preocupados por la seguridad de Sasuke e inmediatamente lo siguieron. El propósito de Itachi al hacer esto era, naturalmente, proteger a su hermano menor de ser asesinado por otros miembros de la organización Akatsuki. El plan de Akatsuki para atacar Konoha es muy simple. Matar a todos los vivos en la aldea desde la puerta sur de Konoha hasta la roca Okage, especialmente a todos los funcionarios de alto nivel de Konoha. Deidara arrojó bombas por todas partes en el aire para distraer a los ninjas para rescatar a los civiles, Scorpion fue a matar al poderoso clan Yuga de Konoha, y Kisame e Itachi fueron responsables de cuidar a otros Honin que estaban en el camino. Los seis caminos de Pain fueron directamente al norte de la aldea para lidiar con el tercero Kage, Anbu y todos los demás ninjas restantes de las principales familias de Konoha. Los dos últimos, Zei y Zetsu, que no eran muy poderosos en opinión de Akatsuki, eran libres de moverse y realizar ataques de último momento para evitar que algunos ninjas de la aldea escaparan y filtraran la información de Akatsuki. Ahora, a excepción de Deidara que estaba herido e Itachi que estaba remando, las tareas de todos los demás iban sin problemas. Casi rompí mi habilidad mágica. Ven a dar la bienvenida a la matanza de las mil manos. Este movimiento es realmente poderoso. Después de la explosión, Li Chuan miró la estatua del Buda Wanzhin de las mil manos que se desmoronaba y tomó la iniciativa de guardarla. El poder explosivo del ninjutsu de Deidara en este momento, incluso el asesino de las mil manos con la bendición de su modo sabio, casi se rompió, de hecho se puede llamar poderoso. Además, este movimiento se utilizó originalmente para explotar en el cuerpo humano. Es casi la hora de terminar. Después de recibir algunos clones de sombras especialmente utilizados para observación, sintió que la situación general en Konoha en esta etapa estaba casi madura, y que era hora de tomar medidas para lidiar con Deidara y hacer su verdadero debut. ¿Crees que puedes escapar de mi percepción escondiéndote bajo tierra? Li Chuan miró al suelo no muy lejos de él, con una mueca de desprecio en los labios. Aunque Deidara había ocultado su chakra con mucha habilidad, aún podía ver a través de él de un vistazo. Porque recientemente descubrió nuevas habilidades de sus ojos Yin y Yang, o para ser más precisos, desarrolló nuevos usos basados en sus habilidades anteriores. Es decir, puedes ver directamente a través del alma. Ya sea que el enemigo sea invisible, esté deformado o esté escondido bajo tierra, en árboles o detrás de cualquier cobertura, puede ver directamente el alma del enemigo si así lo desea. Ahora podía ver claramente el alma de Deidara 20 metros adelante y 6 metros bajo tierra. Pero sólo se puede ver el alma, no se puede ver a través de ella y no se puede lograr un efecto similar a una exploración con rayos X. Pero está muy satisfecho con esta función, al menos no tendrá que preocuparse por ser atacado en el futuro. Puedes cambiar la forma, ocultar el aliento y reducir la energía, pero no puedes cambiar el alma. Caba tres pies en el suelo. Lichuan señaló en dirección a Deidara, y el efecto mágico del hechizo de excavación entró en vigor de inmediato. Deidara, que se escondía bajo tierra, sintió que el aura de chakra de Lichuan no se había debilitado en absoluto y supo que debía ser su explosión de Garuda la que no logró el efecto esperado, por lo que simplemente continuó ocultándose y eligió otras oportunidades para actuar. Inesperadamente, de repente, la tierra a su alrededor desapareció en un instante y quedó directamente expuesto frente a Lichuan. Antes de que pudiera formar un sello y prepararse para usar ninjutsu para escapar, la figura de Lichuan ya había llegado frente a él, y con sólo un movimiento en su frente, inmediatamente perdió el conocimiento. Pero antes de perder el conocimiento, entendió una cosa, es decir, la otra parte lo había estado molestando todo el tiempo, porque si la otra parte hubiera sido tan rápida desde el principio, habría sido derrotado en el cielo. Colapso. En el momento en que Lichuan sorprendió a Deidara, también usó un hechizo de coma al mismo tiempo, usando medios físicos y mágicos para asegurarse de que Deidara estuviera completamente inconsciente. Consigue uno. Extendiendo la mano para levantar a Deidara, que tenía una gran hinchazón en la frente, Lichuan extendió las alas de su espada y voló directamente hacia Kisame en la puerta sur. ¿Es este el ninja de Konoha? No es más que eso. En ese momento, en la puerta sur, Kisame usó Battle Release para crear una enorme bola de agua formada por el agua de las grandes cataratas, succionando directamente a Asuma y los demás. Quienes lo rodeaban, y canalizó una gran cantidad de tiburones y cooperó con los músculos del tiburón que se habían integrado en su cuerpo para llevar a cabo matanzas y cosechas despiadadas. Pronto, la enorme bola de agua se tiñó de rojo sangre, y al final solo los tres honin más fuertes, Asuma, Kurena y Initarash y Anko, quedaron luchando por sostener la espalda con espalda. Sin embargo, lo único que les quedó fue la desesperación. El tipo fuego de Asuma estaba restringido por el tipo agua, el genjutsu de Kurena y no podía funcionar porque Kisame tenía músculos sameada, y Initarash y Anko, un hounin especial, solo podía confiar en el ninjutsu de serpiente para apenas sostenerlo. Además, Kisame absorbía su chakra cada vez que peleaban, por lo que no quedaba mucho. Capítulo 308 Otra muerte instantánea Red, si puedes sobrevivir esta vez, cásate conmigo. Asuma en la gran bola de agua estaba matando desesperadamente a los tiburones sedientos de sangre con el acilado cuchillo In Release Chakra. Mientras jadeaba, le preguntó al pelirrojo. Casarse con él. Temía que si no preguntaba, no tendría ninguna posibilidad. En ese momento, Kurenai, cuya mano resultó herida cuando Kisame lanzó el ataque y no pudo formar un sello, intentó levantar su mano izquierda después de escuchar las palabras de Asuma y respondió, me temo que tendremos que ir al inframundo para yo sabía que algo andaba mal con ustedes dos, y todavía no lo admitieron cuando les pregunté la última vez. Mitara y Anko, que estaba a su lado, usó su último chakra para usar el multilatente. Mano de serpiente, matando a varios tiburones que la atacaron, y también le arrancó los brazos de Kunai. Los enviaré a morir juntos. Al ver que el tiburón básicamente había consumido el chakra de los tres, Kisame giró a la velocidad más rápida y se convirtió en una flecha acilada en el agua para atacar y matar a los tres. A ellos. Pero esta vez, los tres ya no pudieron resistir el feroz ataque de Kisame después de que se transformó en un tiburón. Aléjate. Justo cuando los tres pensaban que iban a morir, dos figuras aparecieron de repente frente a ellos. Una de ellas pateó a Kisame directamente en la cara, y la poderosa fuerza lo golpeó como una bala de cañón. Fue volando. Fue Lichuan quien cargó al inconsciente de Hidara y se apareció ante los tres. Chuan. Al ver aparecer a Lichuan, la desesperación en los ojos de Asma y los demás inmediatamente se convirtió en esperanza. Porque sabían que Lichuan derrotó a Kisame hace un mes. Eres tú otra vez. La última vez te dejé tener éxito en un ataque furtivo. Esta vez quiero vengar mi vergüenza. Cuando Kisame vio aparecer a Lichuan, una expresión de miedo apareció en su rostro, pero luego pensó en la última vergüenza. Tiempo y de repente me enojé de nuevo. Tuve fiebre. Pero Lichuan nos molestó en prestarle atención y simplemente les dijo a las tres personas Asma detrás de él. Pon tus manos sobre mis hombros y los sacaré primero. Al escuchar esto, las tres personas Asma inmediatamente extendió una mano. Desaparecen. Lichuan y los tres desaparecieron instantáneamente, y cuando reaparecen. Desaparecieron, ya estaban fuera de la enorme bola de agua. Te gusta convertirte en un pez, ¿verdad? Entonces te convertimos en un pescado a la parrilla. En ese momento, la gran bola de agua estaba rodeada por cientos de clones de sombras de Lichuan. Estos clones de sombras vieron aparecer a Lichuan con tres personas. E inmediatamente formaron sellos juntos para realizar un ninjutsu de lanzamiento de trueno avanzado en la gran bola de agua. Liberación de trueno. El arte de unir 1800 pilares. Bajo la influencia del ninjutsu combinado de los clones de Lichuan y In, el suelo se elevó repentinamente. 1800 largos pilares de piedra rodeaban la enorme bola de agua hecha por Kisame. Al final se convirtió directamente en una enorme jaula de piedra. Luego, cada pilar de piedra pareció estar cargado con electricidad de alto voltaje, y estallaron relámpagos asombrosos, lanzando continuamente ataques de truenos y relámpagos hacia la bola de agua en el centro del pilar de piedra. Aunque el tundere escape en este mundo no puede frenar el batere escape, aún cumple con las leyes más básicas de la física, que es la conducción de la electricidad. Así que el resultado se puede imaginar. Todos los ciburones en la bola de agua fueron instantáneamente convertidos en aire por la electricidad y desaparecieron. Kisame, que era uno con la espada desemeada, también fue liberado a la fuerza por la electricidad y semeará bajo este aterrador ataque de trueno. Se fusionaron. Y luego se desmayó. Kisame perdió el conocimiento, la bola de agua se convirtió en aire y fue liberada, y Lichuan también lanzó el ataque de escape del trueno. La última vez que mató a Kisame de un solo golpe fue porque abrió las ocho puertas directamente. Ahora en Konoha, naturalmente no puede abrir las ocho puertas frente a Asuma y los demás. Después de todo, está claro que nunca aprendió. La mazmorra de las ocho puertas. Normalmente, con su cuerpo en modo sabio, aunque podía derrotar al humano y al tiburón Kisame, todavía no podía matarlo tan limpiamente con un solo golpe. Entonces recordó todos los clones de sombras que habían completado la misión de rescatar civiles, y juntos usaron un ninjutsu compuesto de trueno y tierra que había aprendido de la tercera generación durante este periodo, el jutsu de unión de cuatro pilares de liberación del trueno. Sí, este ninjutsu originalmente se llamaba Thunder Release. Four Pillars Bintinjutsu. Es un ninjutsu poderoso que combina Thunder Release y Arre Release. Solo puede ser liberado por un ninja con al menos dos propiedades de chakra, liberación del trueno y liberación de la tierra, o por la combinación de dos ninjas, liberación de la tierra y liberación del trueno. Normalmente, se levantan cuatro pilares para rodear al enemigo, y luego el enemigo recibe daños por rayos y descargas eléctricas. Si cooperas con un homing que tiene un entendimiento tácito, también puedes actualizarlo a Thunder Release y la técnica de vinculación de los 16 pilares. El área bloqueada será más grande y más difícil de escapar, y el daño de Thunder Release será mayor. Y cuando esta técnica llegó a manos de Lichuan, después de una práctica continua con su clon de sombra, y combinada con el poderoso chakra del cuerpo principal, pudo realizarla normalmente como la técnica de liberación del trueno de los 32 pilares. Si se realiza en modo inmortal, es el arte de Thunder Release. 108 pilares. Si se usa en modo sabio con una gran cantidad de clones de sombras, como ahora, puede evolucionar hacia el aterrador elemento trueno. Técnica de los 1800 pilares. Al ver a Kisame que quedó aturdido por el golpe de Lichuan y cayó al suelo, su cuerpo todavía temblando instintivamente, Asuma y los otros tres no pudieron evitar abrir mucho los ojos. Sabían que Lichuan era poderoso, pero no esperaban que fuera tan poderoso, solo usó un ninjutsu, un ninjutsu que todos conocían, para derrotar a un Kisame tan poderoso. Y el Thunder Escape que se mejoró a una versión pervertida hace un momento es realmente aterrador. Ustedes quédense aquí para recuperar chakra y yo iré a rescatar a los demás. Usando magia para tratar rápidamente las heridas de las tres personas, Lichuan dio un paso adelante y apartó a Sameada, sosteniendo a Deidara en una mano y a Kisame en la otra. Tomando los clones de sombras restantes con él, se apareció directamente hacia la estación de la familia Inata. Al ver a Lichuan desaparecer, Asma no pudo evitar suspirar. En realidad, creo que sería bastante tranquilizador si fuera elegido para ser el quinto Okage. Asma fue una vez la guardiana del 12 de los Shinobi, la guardiana del Daimyo, no tenía tantos prejuicios contra Lichuan como los superiores de Konoha. Después de lo que acababa de experimentar, realmente sentía que Lichuan sería muy confiable como Okage. Joven, tranquilo y muy poderoso, también tiene poderosas habilidades médicas de ninjutsu. Hon y Mitarash y Anko escucharon esto y ya sintieron con la cabeza. Sin Lichuan, ahora estarían muertos. Por otro lado, cuando Lichuan se teletransportó a la estación de Inata con su clon de sombra, la batalla aquí también fue una situación aplastante unilateral. Incluso si otros ninjas cercanos vinieran a apoyar, confiando en el poder del Byakugan y bajo el liderazgo del líder del clan Inata y Asi, solo podrían aplastar al títere más externo del escorpión, y Ryuki. Pero cuando escorpión reveló su cuerpo de títere de niño y lanzó el títere KCKG de tercera generación con capacidad de escape magnético, fue básicamente una masacre unilateral. Debes saber que Shie puede ejercer plenamente su fuerza, pero él solo puede masacrar a un pequeño país entero. Cuando tenía 15 años, asesinó con éxito al KCKG de tercera generación más fuerte, cuyos padres fueron asesinados debido a una falla en el comando en el campo de batalla. Luego convirtió al KCKG de tercera generación en una marioneta y se volvió aún más poderoso. Después de unirse a Akatsuki, masacró un pequeño país con el títere KCKG de tercera generación e hizo cientos de nuevos títeres ninja. La fuerza de escorpión no es tan fuerte como la del nivel de sombra o superior, y es imposible luchar con números. Capítulo 309 Es tan poderoso parece que puedo reemplazar un lote de títeres más artísticos. Escorpión controló al tercer KCKG, mirando al ninja del clan Yuga que cayó al suelo, y dijo sin expresión. A diferencia de los titiriteros normales del Sand Ninja, que utilizan diversos materiales para hacer todo tipo de títeres extraños, gemios como él crearon una nueva técnica de títeres. La técnica de títeres humanos cuando tenía 15 años. La técnica del títere humano se elabora a partir del cuerpo de un ninja muerto, además de poder instalar varios mecanismos destructivos como un títere normal, lo más aterrador es que también puede conservar todas las habilidades ninjutsu del ninja durante su vida. El primer títer humano que creó fue el tercer KCKG, que poseía la aterradora liberación magnética y era conocido como el KCKG más fuerte en la historia de Sand Ninja. Entonces luchar contra él equivale a luchar contra dos ninjas de nivel de sombra y cien ninjas con diferentes ninjutsu al mismo tiempo. La clave es que todos están controlados por la misma persona y su cooperación es perfecta. Es solo que la mayoría de los cien ninjas son ninjas comunes y corrientes sin características, lo que le hace sentir que no son lo suficientemente artísticos. Esta vez, cuando vine a atacar Konoha, pude seleccionar algunos ninjas sucesores de sangre conocidos de Konoha y convertirlos en títeres adultos para reemplazar los títeres ordinarios anteriores. Como titiritero que persigue el arte eterno, no le interesan las ideas de Paine, lo que le gusta es recolectar constantemente materiales más avanzados y hacer títeres más poderosos y artísticos. La razón por la que se agregó a Katsuki fue para facilitar la recolección de materiales. Al igual que esta vez, en circunstancias normales, ni siquiera él se atrevería a irrumpir solo en Konoha, la aldea ninja más fuerte, para recolectar materiales. Pero ahora, el terreno está lleno de todo tipo de materiales excelentes, incluidos el famoso Yakugan, el invisible Toure y ninjas con habilidades excepcionales. Al convertirlos a todos en marionetas humanas, su arte alcanza otro nivel. Es posible que esta vez, nuestro clan Yuga y Konoha estén condenados. Y Matei Zashi, quien fue clavada al suelo por una aguja de hierro gigante, miró a los ninjas de Konoha que estaban envenenados o gravemente heridos y cayeron. Cayó al suelo y su corazón se aceleró, con un toque de tristeza. Como el clan Yuga más antiguo y poderoso, no esperaba que terminaría en sus manos hoy. Incluso después de su muerte, no tendría el rostro para encontrarse con los líderes del clan de las generaciones pasadas. Ahora solo espera que Neji, y Matei Anabi, quienes fueron enviados a refugiarse, puedan sobrevivir a esta invasión y revivir el clan Yuga. A medida que la toxina invadió, su conciencia comenzó a desdibujarse lentamente y sus ojos se cerraron gradualmente. Pero justo cuando sus ojos estaban a punto de cerrarse por completo, una voz familiar de repente sonó en sus oídos. Afortunadamente, la mayoría de las personas aquí están envenenadas y heridas y pueden ser salvadas. Su Alteza. Al ver que la persona frente a él era Lichuan, y Matarrizu hizo todo lo posible por estirar las manos y finalmente se desmayó. Desintoxicar y salvar a la gente. Lichuan arrojó a Leidara y Kisame al suelo, sacó varias pociones de antídoto y las pociones de antídoto más avanzadas del mundo principal de la pequeña bolsa de tela que llevaba y se las entregó a los clones de sombra detrás de él. Que rescaten a la gente. A diferencia de Kisame en el sur de la aldea, quien básicamente mata siempre que puede, Scorpion aquí, para garantizar la integridad del títere humano, lo lastimará gravemente y lo envenenará a menos que sea necesario, haciéndolo perder su capacidad de resistir antes de detenerse. Entonces, siempre que se trate y desintoxice a tiempo, aún se puede rescatar rápidamente. Tanto Deidara como Kisame fueron derrotados. Parece que tienes algo de fuerza y estás calificado para convertirte en una de mis obras de arte más satisfactorias Shia miró a Deidara y Kisame quienes fueron arrojados al suelo, y reveló en su tono a surgió una apreciación morbosa. Ser capaz de derrotar a Deidara y Kisame en tan poco tiempo muestra que la fuerza de Lichuan es tan fuerte como dice la información secreta. Pero después de dos batallas consecutivas de alta intensidad y tantos clones de sombras, sintió que a Lichuan tal vez no le quedara mucho chakra. Entonces, cuando se enfrentó a Lichuan, no pensó que perdería. Por supuesto, la razón principal es que siente que es más fuerte que Deidara y Kisame, y también tiene mucha confianza en su técnica de títere. En la organización Akatsuki, a excepción de Paine, todos los miembros realmente se sienten mejores que la mayoría de los demás miembros. Después de todo, todos son genios y tienen récords impresionantes. Pero por favor no te metas con mis otras obras de arte preparatorias Los dedos de escorpión temblaron y el títere KCKG de tercera generación controlado por su línea de chakra activó inmediatamente su ninjutsu. Liberación magnética Shigure de hierro y arena De repente, el cielo se llenó de finas agujas de hierro y arena que se dispararon hacia Lichuan y todos sus clones de sombras. Liberación de la Tierra Muro de liberación de la Tierra Los clones de sombras que desintoxicaron y trataron a muchos ninjas continuaron usando ninjutsu médico, magia curativa y cociones de antídoto sin cambiar sus expresiones ante las finas agujas de hierro que volaban desde el cielo. Los otros clones de sombras se pararon en fila y usaron conjuntamente la pared de corriente terrestre para bloquear todos los ataques. Veamos cuánto puede durar tu clon de sombra. Al ver que el ataque fue ineficaz, Shigure sacó un pergamino por detrás y soltó sus cien títeres. Creía que definitivamente podía derrotar al oponente, pero también sabía que la fuerza del oponente no debía subestimarse, por lo que usó directamente toda su fuerza para luchar. Técnica secreta roja Ejercicio de las cien máquinas Mátalos Lichuan agitó el dedo y, a excepción de las docenas de clones de sombras responsables del tratamiento, todos los clones de sombras restantes fueron enviados para enfrentar a los títeres. Aunque el clon de la sombra es una entidad, después de todo es un cambio de ninjutsu, por lo que no puede ser tan poderoso como el cuerpo leal. Las personas con fuertes habilidades físicas como Kai y Tsunade rara vez luchan en clones de la sombra. El objetivo principal de la creación de clones de sombras es el espionaje, e incluso en combate se suelen utilizar para atraer enemigos. Por lo tanto, en circunstancias normales, los cientos de clones de sombras de Lichuan no se pueden comparar con esos poderosos títeres humanos de Shigure. Sin embargo, este no es el caso. Debido a que la cantidad original de chakra de Lichuan es muy grande y está en modo inmortal, aunque cada uno de sus clones de sombras no puede tener el poder de su cuerpo original, tienen una muy buena cantidad de chakra. En particular, su límite es que puede dividir 2000, pero ahora solo puede dividir más de 200, y el chakra promedio de cada clon de sombra es aún más sobresaliente. Además, cada clon de sombra puede realizar varias magias en silencio sin varita, y también puede utilizar algunas técnicas taoístas. La duración no es la habitual de unos pocos minutos, sino que se puede mantener durante varios días. Mientras el cuerpo principal no sufra demasiados ataques, la fuerza general de cada clon de sombra no es inferior a la de un Houni normal. Entonces, cuando un grupo de ninjas de Konoha que resultaron gravemente heridos y envenenados fueron tratados y recuperaron la conciencia, vieron esa escena. Ese era el Crimson Sand Scorpion que acaba de usar un Kittere para torturarlos por completo. En ese momento, controlaba más de 100 Kitteres y, de hecho, fue reprimido por el clon de sombra de Lichuan, que estaba en peligro. Simplemente usar el clon de la sombra es tan poderoso. Capítulo 310 El verdadero poder de las alas de la espada voladora Parece que este tipo puso mucha agua cuando luchaba contra Chiyo y Sakura. Lichuan se quedó allí y observó la batalla entre su clon de sombra y Escorpión, y de repente se dio cuenta de que Escorpión mostraba en la fuerza es en realidad mucho más fuerte de lo que pensaba. Porque en su impresión de la batalla entre Escorpión y Chiyo y Sakura, a excepción de algunos ninjutsu al controlar al KCKG, no soltó ningún ninjutsu al controlar los cientos de títeres humanos, ni siquiera era tan normal como el hecho por Chiyo de 10 títeres. Pero ahora, en la batalla con su clon de sombra, los cientos de títeres humanos no solo atacan con mecanismos, sino que también liberan varios ninjutsu de 5 escapes en cooperación entre sí. Su poder no es inferior al de los títeres KCKG de tercera generación. En ese momento, Escorpión, que estaba controlando la batalla de títeres, comenzó a sentirse serio por dentro. Porque también descubrió que en realidad estaba en desventaja. Cada clon de sombra en el lado opuesto en realidad puede lanzar el ninjutsu de 5 lanzamientos, y la cantidad de chakra es muy grande. También pueden lanzar poderosos ninjutsu avanzados, incluso ninjutsu compuestos. El punto clave es que cada vez que logra controlar el títeres y se acerca, los clones de las sombras usarán ninjutsu de tiempo y espacio para apartarse del camino, y no hay forma de hacer que los clones de las sombras se liberen mediante golpes físicos. De hecho, lo que no sabía era que debido a que había chakra de 9 colas en su cuerpo para ayudarlo a recuperarse, incluso si mataba a todos los clones de sombras, Lichuan podría convocarlos nuevamente de inmediato. Después de luchar durante tanto tiempo, el chakra de Lichuan se recuperó por completo hace mucho tiempo. Veamos cómo puedes esconderte. Shie miró a los ninjutsu de Konoha que acababan de recuperar la conciencia y, con un pensamiento en su corazón, rápidamente recuperó los más de 60 títeres que aún estaban intactos y luego soltó los títeres del tercer cacecaje nuevamente, al frente. Técnica de liberación magnética límites de arena y hierro. Este es el ninjutsu más fuerte del tercer cacecaje. Utiliza arena y hierro para formar una gran barrera con largas espinas en el aire para ataques penetrantes. El rango de ataque es muy grande, y debido a que puede moverse como ramas de árboles, continúa extendiéndose y es extremadamente difícil de evitar. El punto clave es que el objetivo principal de su ataque son en realidad los ninjas de Konoha de Inata y Inata que acaban de recuperarse de algunas heridas. La escorpión ya no le importa si los cuerpos de otros ninjas de Konoha están intactos. Mientras pueda capturar a Lichuan y convertirlo en un títer humano esta vez, será la mayor ganancia. Al ver que esos ninjas de Konoha estaban a punto de ser asesinados, todos los clones de sombra se aparecieron frente a ellos, usaron sus cuerpos para ayudarlos a bloquear el golpe fatal y desaparecieron en humo azul. Al ver a Lichuan desaparecer frente a él para salvarlo, a pesar de que sabían que era solo un clon de la sombra, Inata Rizu y otros también mostraron miradas conmovidas en sus ojos. Al ver esto, Lichuan asintió en secreto, sabiendo que el clan Yuga estaba casi listo. Entonces terminemos con esto. El efecto deseado se ha logrado y no tiene intención de perder más tiempo. El Red Sun de Scorpion es realmente poderoso, pero he visto tus debilidades. Resulta que no has tomado medidas porque estás observando mis debilidades. Pero es una lástima que soy el arte más perfecto sin ninguna debilidad. Pero ya conozco tu debilidad, y este próximo golpe puede matarte. Después de matar a los difíciles clones de sombras de Lichuan, Scorpion reunió toda la arena y el hierro para formar un enorme punzón, y luego controló a los 60 títeres restantes que rodearon a Lichuan. Mientras una vez más controla al tercer kazecaje para realizar un enjutsu. Liberación magnética giro de hierro y arena. El punzón prismático giraba a gran velocidad como una peonza, dirigiéndose directamente hacia Lichuan. Lichuan inconscientemente quería usar la aparición, pero sucedió algo extraño. Su aparición falló y su cuerpo fue succionado involuntariamente por la parte superior giratoria de alta velocidad. El hierro de arena que gira a alta velocidad puede alterar el campo magnético cercano, lo que a su vez genera una fuerte fuerza de succión, haciendo que Turinghut su espacio temporal sea inútil, así que será mejor que esperes la muerte. Scorpion pensó que tenía una oportunidad de ganar. Y comenzó a explicar directamente. En su opinión, la fuerza de Lichuan no es más que tres puntos. Uno es el clon de sombra especial y poderoso, el segundo es el Taijutsu que es más poderoso que Kisame, y el tercero es el ninjutsu especial del Templo del Fuego que tenía más de 10 metros de altura en este momento. Ahora que él ha roto el clon de la sombra, se estima que no queda mucho chakra en su cuerpo. No importa cuán poderosas sean sus habilidades físicas, su cuerpo mortal no puede detener a tantos títeres humanos untados con veneno. En cuanto al enorme ninjutsu Avalokites Vara de los Mil Brazos, aunque su defensa y ataque eran muy fuertes, creía que si era golpeado por Sandy Rontop, el ninjutsu de ataque de un solo objetivo más fuerte de KCKG Magnetic Release, también sería golpeado por un arrancar punto ven. Pero el ninjutsu de la Avalokites Vara de los Mil Brazos, que es tan grande, definitivamente consumirá mucho chakra. ¿Cuánto tiempo puede durar el chakra en el cuerpo del oponente? Por eso sintió que Lichuan definitivamente sería el próximo en perder. Esta es en realidad la primera vez que encuentro la capacidad de bloquear el espacio con un campo magnético. Ante el hecho de que el espacio estaba bloqueado y no podía aparecer, Lichuan se sorprendió un poco, pero su expresión no revelaba miedo. De hecho, esto es normal. Los científicos de Marvel pueden utilizar el principio del entrelazamiento cuántico para bloquear el movimiento espacial, por lo que no es nada para los ninjas bloquear el espacio con ninjutsu especiales de arena y hierro. De manera similar, las armas mágicas que obtuvo de la secta Shuangyin, el gran caldero Sumeru Shuangyin y el estandarte del demonio celestial de los nueve hijos Shuangyin, también tienen el efecto de confinar el espacio. Aunque las formas de utilizar el poder son diferentes en cada mundo, los efectos siguen siendo los mismos. Después de practicar Flying Sword Wings, nunca he demostrado realmente su poder. En ese caso, probémoslo ahora. Justo cuando Hinata y los demás de abajo estaban nerviosos por el dilema de Lichuan, el sudor brotó de sus frentes. Alas compuestas enteramente de espadas aparecieron de repente en la espalda de Lichuan. Control de espada. Matar demonios con dos alas. Cruzó los brazos sobre el pecho y el par de alas de espada voladoras detrás de su espalda se convirtieron instantáneamente en dos largos látigos hechos de espadas, balanceados y estrangulados a una velocidad que era invisible para el ojo desnudo. Los 60 títeres llenos de varios mecanismos mortales se convirtieron en pedazos y cayeron al suelo justo cuando entraron en el rango de ataque de Faceward Wings, sin poder lastimarlo en absoluto. Control de espada. Rueda de espada. Cuando la parte superior de hierro de arena se acercó, Lichuan cambió la técnica en su mano y los dos látigos de espada se convirtieron en dos ruedas de espada, que chocaron con la parte superior de hierro de arena que giraba a alta velocidad. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido, y la parte superior de hierro de arena que giraba a alta velocidad no era rival para su espada voladora mágica hecha de vibranium y metal. Fue directamente torcida en un trozo de polvo de hierro de arena por la rueda de la espada. Cuando la superficie de hierro y arena desapareció, el bloqueo espacial se levantó automáticamente. Aparición Lichuan se dio la vuelta y ya estaba detrás de Xie. No es bueno. Al ver a Lichuan desaparecer, Xie supo que algo andaba mal y rápidamente se dio la vuelta para soltar el ninjutsu de su títere. Sin embargo, Lichuan obviamente estaba un paso por delante de él. Expelliarmus. Una magia golpeó a Scorpion con precisión, y su cuerpo inmediatamente se desmoronó. Solo el núcleo en el corazón permaneció en su lugar, y Lichuan lo agarró con su mano. Tu debilidad es este núcleo. Todo lo demás no es importante. Incluso si tu cuerpo está roto, aún puedes entrar en cualquier títere y seguir luchando. Tengo razón. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 311. Super Shinra Tense en el centro de Konoha Villaje. 5 lanzamientos. El Jutsu de grandes balas continuas. La tercera generación se transformó en cuatro clones de sombras y realizaron conjuntamente el ninjutsu compuesto de cinco lanzamientos más fuerte. Sin embargo, antes de que pudiera ejercer su poder, fue absorbido directamente por los seis caminos del dolor. Del camino del fantasma hambriento, convertido en su propio chakra. Es inútil, deja de aceptar el juicio de Dios. Dijo Tiandao Pai mirando a la tercera generación y a las pocas docenas de ninjas que todavía estaban detrás de él. ¿Puede siquiera absorber el ninjutsu de las cinco liberaciones? Jadeo Sanda y miró a Tiandao, con el rostro cubierto de sudor. A estas alturas, su fuerza física y su chakra estaban casi agotados. El oponente solo tenía seis personas, pero vencieron a las élites de Konoha que él lideraba con muchas bajas, y su fuerza era simplemente increíble. El tipo en el medio que se hace llamar Tendopain puede desviar todos los ataques de ninjutsu, taijutsu y shuriken. Antes de que el ninja taijutsu pueda atacar a corta distancia, todos son desviados y gravemente heridos. También puede chupar a los ninjas que están cerca de él a voluntad y luego rebotarlos. Incluso si trajera al demonio simio para atacar en persona, todavía no tendría ningún efecto. Paine, el camino humano de la izquierda, puede extraer el alma de un ninja, una vez que se extrae el alma a corta distancia, definitivamente morirá. A la derecha, Shurarao Paine, que es una máquina de matar en todo su cuerpo, tiene habilidades físicas de combate supercuerpo a cuerpo y una fuerza infinita, tiene varias armas ocultas en su cuerpo, así como cohetes de largo alcance, cañones láser y misiles de rastreo. Que utilizan chakra como energía. Paine, el fantasma hambriento que ha estado parado al frente, puede absorber los ataques de ninjutsu formados y convertirlos en chakra con sus manos, también puede abrazar al enemigo y absorber directamente el chakra en su cuerpo, succionándolo hasta dejarlo seco. La bestia en la distancia, Dao Paine, puede canalizar ocho enormes bestias psíquicas al mismo tiempo, cada una de las cuales se considera de primera categoría entre las bestias psíquicas y tiene un poder destructivo muy poderoso. El perro gigante con esquizofrenia se dividirá infinitamente mientras sea atacado. Cuanto más pelea, más pelea, y cuanto más pelea, más difícil se vuelve. El eyacrack tiene una fuerte defensa y puede realizar ataques de ninjutsu con liberación de agua. Sus dos grandes pinzas pueden pellizcar fácilmente al ninja en dos. Un camaleón que puede volverse invisible y hacer invisibles a las personas, a menudo usa su lengua para atrapar enemigos en ataques furtivos. El pájaro yata puede volar en el aire y tiene un pico extremadamente afilado, que puede atravesar fácilmente las defensas de los ninjas y arrojar huevos explosivos. El poderoso toreo, el panda de piedra con fuerte defensa, el cien pies gigante que puede excavar en el suelo y, finalmente, el rinoceronte gigante con cuernos afilados. Solo una bestia, Pine, casi acabó con la ventaja numérica de Konoha, solo fue manejada por Morino y Iki liderando a todos los maestros Anbu para detenerlo. Sin embargo, si fueran solo estos, no sería nada. Tenía que luchar por su vida y unir fuerzas con los amos de las principales familias de Konoha, y podía matar a algunos Pine y desgastar lentamente a la otra parte por adotamiento. Después de todo, tenían mucha gente. Al igual que Shura Dao, Humandao y Ungrigos Dao, en realidad descubrió la información y ordenó a todos que cooperaran para matarlos varias veces. Pero lo que los desesperó fue que el Dao Pine, que había sido protegido por el Eavenly Dao, podría resucitar fácilmente al otro Pine que habían logrado matar. Esto lleva al hecho de que cuanto más pelean, menos personas pelean, y cuanto más pelean, más débil se vuelve su fuerza, mientras que el lado oponente no sufre ningún daño en absoluto. Jefe, muchas personas heridas y aldeanos en Konoha han sido transferidos al refugio en el norte de la aldea por ese príncipe Yohankawa. Deidara, Kisame y Escorpión también han sido tratados por él. Debería estar aquí pronto para brindar apoyo. Cuando Tendopaine planeaba hacer que las tres generaciones de ninjas de Konoha sintieran dolor y desesperación poco a poco, nepenthes Zetsu emergió repentinamente del suelo junto a él. Después de la invasión de Akatsuki, Zetsu tenía muchos clones en varios rincones de Konoha, monitoreando en secreto la batalla, especialmente Lichuan, que era particularmente llamativo. Después de escuchar todos los informes de Zetsu, Tendopaine dijo inexpresivamente, no esperaba que tres miembros fueran derrotados por él. Ve y dile a Itachi que se retire fuera de la aldea. Destruiré Konoha de una vez. Chuan había matado sucesivamente a la tercera generación de tres miembros de Akatsuki, su espíritu de repente se congeló y silenciosamente se metió una pastilla Bin Lian en la boca, preparándose para matar el Ei Daopaine tanto como fuera posible antes de que llegara Lichuan. Solo así podremos esperar resolver completamente a Paine. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Tiandao Paine se levantó lentamente y los otros cinco Paine salieron corriendo de la aldea. Se retiraron. Exclamaron los ninjas restantes de Konoha cuando vieron esto. Y la tercera generación recordó lo que Tiandao Paine dijo hace un momento, y combinado con la extraña reacción del sexto camino de Paine ahora, inmediatamente sintió un mal presentimiento en su corazón. No, deténlos. Al escuchar esto, los ninjas restantes de Konoha inmediatamente persiguieron a los cinco Pains que habían escapado. Desafortunadamente, antes de que pudieran perseguirlos muy lejos, los cinco Pains desaparecieron. Resultó que Shura Dao usó su propio poder extraño para expulsar directamente a Animal Dao de Konoha. Después de que Animal Dao aterrizó en el suelo, canalizó a los otros cuatro espíritus. En ese momento, en una cueva a diez kilómetros de la aldea de Konoha, Xiaonan aconsejó con cara de preocupación. No hagas esto, usar esa técnica acortará tu vida. No olvidaré el dolor de perder a Yaiko. Solo si haciendo esto, solo haciendo que el mundo sienta dolor podremos marcar el comienzo de la paz verdadera. Nagato, que parecía un esqueleto, respondió con calma. Cuando las palabras de Nagato cayeron, todo el poder ocular de la reencarnación en los cinco dolores fuera de la aldea de Konoha fue recuperado, concentrado y suministrado al dolor Tiandao que se elevaba sobre Konoha. Acepta el dolor, comprende el dolor. Las personas que no conocen el dolor no pueden comprender la verdadera paz. Tiandao Paine miró a la tercera generación de abajo y lentamente abrió las manos. Super Shinra Tenzen. Una fuerza repulsiva terriblemente poderosa. Surgió del cuerpo de Paine y barrió todo Konoha en un instante, involucrando a todos los edificios y ninjas de Konoha. Convirtiendo por la fuerza la originalmente próspera aldea de Konoha en un enorme pozo desolado. ¿Es este el poder del legendario Ojo del Inmortal? Es tan aterrador. Usó el indestructible demonio simio de King Kong para mostrar el muro de la prisión de King Kong, y la tercera generación, que apenas bloqueó el poder de Shinra Tenzen, se volvió hacia Mire Konoha, que se había convertido completamente en ruinas, y los cadáveres de innumerables ninjas de Konoha enterrados en las ruinas, toda la persona parecía haber envejecido diez años de repente. La primera aldea ninja del mundo, Konoha, que se estableció durante más de sesenta años y siempre ha sido la aldea ninja más fuerte, terminará hoy en sus manos. Contrariamente a la tristeza y la culpa en el corazón de la tercera generación, Lichuan, que estaba usando la maldición de la superarmadura de hierro para proteger a Imataizas y otros ninjas, estaba secretamente feliz en su corazón cuando miró la aldea de Konoha que se había convertido en restos. No es que sea un pervertido en su corazón, sino porque sabe que mientras derrote a Paine Sixpads, resucite a todos los ninjas muertos en Konoha y restaure los edificios de Konoha, la posición de Tkinto Okage se estimará incluso si Hiraiya y Tsunade ven, no te lo puedo quitar. Ustedes quédense aquí y descansen, yo iré a comprobar la situación después de dejar algunas palabras, Lichuan desapareció y desapareció. Capítulo 312 Lichuan vs Paine es doloroso. Sin embargo, mi dolor es mayor que el tuyo. Tiandao Paine cayó frente a la tercera generación y se burló en un tono frío. Nunca te perdonaré. La tercera generación sostenía la barra de hierro convertida en un demonio mono y estaba a punto de dar un paso adelante para luchar a muerte con Tento Paine para vengar a los ninjas que murieron en Konoha. Pero tan pronto como levantó los pies, Beast Dao Paine ya había caído del cielo, golpeó el suelo con las manos y canalizó a los otros cuatro Paine. No te preocupes, Konoha es el primero. Ninguno de Sunagakure, Claudiden Villaje, Iwagakure Villaje y Kirigakure Villaje pueden escapar. A Shura Dao le crecieron seis brazos mecánicos, con dientes deptados afilados como serpientes que se extienden desde atrás, después de un feroz batalla, Sandai fue obligado a retroceder. La tercera generación que posee el diamón Dapedemon es definitivamente una existencia de primer nivel en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en este momento, su cuerpo ha entrado en la vejez y ya no está en su apogeo. Después de una batalla tan larga y feroz en este momento, él apenas puede mantenerse confiado en las píldoras Binglian. Lo más importante es que los seis carriles de misión de Paine son compartidos y él puede ver todos los puntos ciegos. El combate cuerpo a cuerpo se puede llamar trampa. Seguimiento de misiles. En el momento en que obligó a Sandai a retroceder, Shura Dao inmediatamente lanzó un misil y persiguió a Sandai. No es bueno. Sandai quería usar Nenjutsu para detonar el misil con anticipación, pero descubrió que su cuerpo se congeló. Resultó que el pequeño chakra que había logrado exprimir al suprimir su cuerpo con las píldoras Binglian estaba nuevamente en crisis y, al mismo tiempo, su antiguo cuerpo había llegado a su límite. El tercero Kage. Gritaron ansiosamente los ninjas de Konoha que salieron de las ruinas a su alrededor cuando vieron que el tercero Kage estaba en crisis. Sin embargo, después de soportar el Super Shinra Tensei, cada uno de ellos resultó gravemente herido y ya no podía ni siquiera mantenerse en pie, y mucho menos rescatar a la tercera generación. Al ver que la tercera generación estaba a punto de ser bombardeada por el misil de rastreo de Shura Dao, una figura apareció de repente frente a la tercera generación. Dimensión Flavia. Li Chuan apuntó con su dedo índice hacia el frente y disparó un hechizo de transformación. Bajo la influencia del hechizo de transformación, el misil se convirtió en una piedra y Li Chuan lo hizo pedazos a patadas. Maestro, primero vaya a descansar y luego déjeme manejarlo. Sandai exhaló un suspiro de alivio cuando vio aparecer a Li Chuan, y luego rápidamente contó toda la información sobre los seis caminos de pain que había recopilado durante la batalla anterior con los seis caminos. Li Chuan. Estas seis personas pueden ser solo marionetas. Debería haber un controlador detrás de ellas. Tienes que tener cuidado. Después de decir eso, Sandai rápidamente se retiró a una distancia segura. Ahora no tiene poder de combate. Si se queda aquí, podrá solo arrastre las patas traseras de Li Chuan. Cuando Eavenly Patpain le dio aparecer a Li Chuan, controló el Eipat para que estuviera detrás de él, luego colocó el Shura Pat al frente, con el Animal Pat, el Human Pat y el Hungry Ghost Pat protegiéndolo. Parece que eres el ninja más poderoso de Konoha. Si te ocupas de ti, Konoha puede ser completamente destruida. Acababa de lanzar el Super Shinra Tensei, pero su capacidad para reencarnar el camino celestial aún no se ha recuperado, por lo que dejó temporalmente que Shura Rao tomara la iniciativa para probarlo. Ataque de dientes de sierra. Shura Rao corrió hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida, y varios dientes de sierra afilados brotaron instantáneamente de la manga de su mano derecha, apuñalando a Li Chuan que estaba parado al frente. En este momento, Li Chuan ya no ocultó su fuerza y activó directamente su segunda forma y entró en modo inmortal. Fuera de aquí. Sin esquivar ni esquivar, Li Chuan golpeó a Shura Rao Pat que cargaba hacia él. El golpe de Li Chuan no dio en un punto ciego, ni fue nada sofisticado. Fue solo un golpe directo con una intención clara. Por lo tanto, no necesitaba compartir la visión de los seis caminos. Podía ver claramente el aterrizaje. Línea de ataque con solo el camino Shura. Sin embargo, fue un golpe tan simple y directo, y Shura Rao no lo esquivó. Boom. Cuando Shura Rao estaba a punto de esquivarlo, la velocidad del golpe de Li Chuan aumentó repentinamente, rompiendo la velocidad del sonido y golpeando un boom sónico. El puño del tamaño de una cazuela hizo pedazos todo el cuerpo de Shura Rao. De nada sirve poder ver la intención de ataque del puño, pero si no puedes seguir el ritmo de la velocidad. Solo te digo que te voy a golpear en la cabeza en el próximo segundo, la diferencia de velocidad es demasiado grande y tampoco puedes evitarla. Efectivamente, como dijo Jue, las habilidades físicas son muy fuertes. Al ver que Shura Rao fue asesinado instantáneamente con un solo golpe, Beaz Dao aplaudió y canalizó directamente sus restos hacia atrás, y luego resucitó a el Dao que se escondía detrás. Jue le ha contado a Paine todo sobre las habilidades actuales de Li Chuan. Resulta que puedes canalizar espíritus incluso si te rompen en pedazos, así que te mataremos primero. Originalmente quería arrojar el Shura Rao destruido en una pequeña bolsa de tela, para evitar que el Dao lo resucite. Pero no esperaba que la otra parte lo hiciera, todavía hay una operación tan genial. Pero en realidad a él no le importaba. La figura de Li Chuan brilló y se dirigió directamente hacia el camino de los animales. Al ver esto, Zou Shen Dao golpeó el suelo con las manos y de repente ocho bestias psíquicas aparecieron en el suelo. Control de espada. Rueda de espada, pensó Li Chuan, y el arma mágica con alas de espada voladoras apareció inmediatamente detrás de él, y luego se convirtió en dos ruedas de espada, desnumbrando instantáneamente a los ocho psíquicos frente a él en varios pedazos. Siete de ellos se convirtieron en uno y desaparecieron, mientras que el último perro dividido se dividió en dos y se abalanzó sobre Li Chuan nuevamente. Abada Kedabra. Al ver esto, Li Chuan lanzó dos maldiciones de Kedabra y despidió al perro Splinter directamente. El cuerpo del Split Dog puede dividirse cuando es atacado, y cuanto más lo golpeen, más se dividirá. Es la más difícil entre las bestias psíquicas del camino animal. La solución de Li Chuan fue destruir directamente su alma. Una vez que el alma muriera, el cuerpo naturalmente no podría dividirse y atacar. ¿Qué? La bestia controlada por Nagato quedó atónita por un momento cuando vio que sus poderosas bestias psíquicas fueron asesinadas instantáneamente por Li Chuan tan pronto como las convocó. Y en este momento de asombro, Li Chuan ya se había acercado a Zusheng Dao, lo atravesó con el mismo punetazo limpio y lo arrojó al suelo. En sólo unas pocas respiraciones después de que comenzó la guerra, Li Chuan mató al Shura Dao y al Beast Dao uno tras otro, casi sorprendiendo a los ninjas de Konoha que treparon de las ruinas. Debes saber que acaban de luchar contra los seis caminos del dolor y saben profundamente cuán poderosos y difíciles son los seis caminos del dolor. Cañón láser. La cabeza del Shura Dao reparado se abrió de par en par y un cañón láser devastador se dirigió directamente hacia Li Chuan. Aparición. La figura de Li Chuan brilló y se teletransportó al reino del infierno. Pero antes de que pudiera actuar, un par de manos ya estaban apuntando hacia él, y fue el reino humano el que podía extraer almas el que tomó medidas. Ahora que sabía que Li Chuan conocía el ninjutsu del tiempo y el espacio, ¿cómo podría Paine no estar en guardia? No importa cuán fuerte sea tu cuerpo, no puedes evitar que te chupe el alma directamente. Sin embargo, cuando se enfrentó a la extracción de almas de Human World Dao, Li Chuan levantó la comisura de la boca y dijo, ya que te gusta tanto extraer almas, te daré el espíritu para dejar el cuerpo. Tan pronto como Human World Dao activó su habilidad, el na de Li Chuan ya estaba condensado en el alma con forma humana tomó la iniciativa de volar fuera del cuerpo y se estrelló contra el mundo humano con cuentas rojas ardientes. Capítulo 313 La estrella de explosión terrestre del serio más fuerte Ahora el Dantian de Li Chuan contiene un total de cuatro armas mágicas. La primera ala de espada voladora del dragón celestial fue el arma mágica que dedicó más tiempo y energía a cultivar. La segunda red Spirit Fear Beat es el arma mágica de Li Kingfen. No es muy poderosa pero tampoco está mal. Por lo general, se arroja al Dantian y se cultiva ocasionalmente. El tercer elemento, el estandarte Shuangyin de los Nueve Hijos del Demonio Celestial, es el arma mágica del anciano de la secta Shuangyin, Nantong. Ha sido refinado y puede usarse, pero no se ha invertido mucha energía en cultivarlo, por lo que no puede ejercer todo su poder. La cuarta pieza, el gran caldero Shomi Shuangyin, es el tesoro supresor de sectas del líder de la secta Shuangyin, Jin Hyu Tian. Ha sido refinado y puede usarse. Su tiempo de cultivo es superado solo por las alas de espada Tianlongfei. En este momento, no hay necesidad de tocar las dos armas mágicas extremadamente poderosas. Solo el Yuansen que usa las cuentas de fuego espiritual rojo para atacar ya ha destrozado el mundo humano. Devuelve el alma. Después de extraer el alma y matar al mundo humano, Li Chuan recuperó el alma y continuó controlando las alas de la espada voladora para cortar el camino del infierno en varios pedazos antes de enfrentarse al Pain el restante nuevamente. Parece que escondiste tus habilidades en la batalla anterior. Tian Dao Pain miró a Li Chuan y frunció el ceño. La capacidad del alma para abandonar el cuerpo y atacar en este momento no se mencionó en la información de Zetsu. Para ser honesto, tengo demasiadas habilidades. A veces ni siquiera yo puedo pensar en ellas. Así que te aconsejo que te rindas ahora. De lo contrario, no me culpes por ser demasiado duro. Li Chuan se encogió de hombros y respondió. Parecía estar bromeando, pero en realidad estaba diciendo la verdad. Porque cuando se trata de habilidades, realmente tiene demasiadas habilidades, sin contar el poder del manje. Kyo Sharingan y el Lake Door Dungeon que aún no han sido expuestos, tiene mucha magia, taoísmo y armas mágicas inútiles. Por tanto, es absolutamente imposible comprender completamente su información. Y a medida que el pequeño mundo crezca en el futuro, las habilidades que posee sólo aumentarán. No importa cuántas habilidades tengas, es inútil. No pueden competir con mis ojos, que son los mismos que los del inmortal de los seis caminos. Los humanos nunca podrán derrotar a los dioses. Mientras hablaba Yabenligao Paine, Shuradao y Ungrigosdao ya había lanzado un ataque contra Li Chuan en coordinación. Li Chuan no pudo evitar reírse a carcajadas después de escuchar esto. Si un dios no puede derrotar a los humanos, ¿sigue siendo un dios? Las alas de la espada voladora en su espalda se convirtieron en dos látigos de espada, y en unas pocas rondas, estrangularon al Shuradao y al Ungrigosdao en una pila de fragmentos. Luego caminó hacia el último Yabenligao Paine. Entonces déjame mostrarte cuál es el poder de los dioses. Tiandao Paine juntó las manos y tomó forma una pequeña bola negra, y luego la arrojó al cielo. Estrella de explosión terrestre. De repente, estaba en el aire la pequeña bola negra era como un agujero negro, emitiendo una fuerte fuerza de succión que succionó a Li Chuan y un gran pedazo de tierra bajo sus pies. Justo después de usar Super Shinra Tenzen, la habilidad de Tendo Paine se enfrió y no se ha recuperado por completo hasta ahora. Por supuesto, Li Chuan conocía esta información, pero no se centró en Tiandao Paine desde el principio, porque quería que Paine ejerciera su máxima fuerza para resaltar su poder. De hecho, es la técnica de sellado más fuerte que puede sellar a Kaguya Otsutsuki. De hecho, es lo suficientemente fuerte Li Chuan quería aparecerse, pero la aparición volvió a fallar. Era obvio que este espacio había sido bloqueado. De hecho, es normal. Debes saber que Wankuan Irazaka de Otsutsuki Kaguya, conocido como el ninjutsu temporal y espacial más definitivo del mundo, no puede escapar del sello de la estrella explosiva de la tierra del sabio de los seis caminos. Se puede ver que la técnica de sellado más poderosa del samsaraye tiene su propio efecto de sellar el espacio. Y no sólo la magia espacial es inutilizable, sino que incluso su poderoso cuerpo en la segunda forma y el modo sabio están restringidos por este poder de sellado y sólo pueden moverse lentamente. Este es el poder de Dios. Tiandao Paine continuó produciendo chakra, y la esfera que selló a Li Chuan se hizo cada vez más grande, y finalmente alcanzó un diámetro de mil metros antes de suspenderse en el aire y detenerse. Al mismo tiempo, Nagato, que estaba escondido en una cueva lejana en Konoha, jadeaba y sangraba por la nariz. Obviamente este movimiento le resultó muy difícil de utilizar. Si haces esto, tu cuerpo no podrá soportarlo. Conan se sintió angustiado y usó papel para limpiar la hemorragia nasal de Nagato, con una expresión de preocupación en su rostro. Nagato negó con la cabeza. La fuerza de este tipo ha excedido el nivel de un ninja normal. Si no lo hace más grande, me temo que no podrá sellarlo. Y esto no es nada comparado con la luna hecha. Por el sabio de los seis caminos. Es solo que tan pronto como terminó de hablar, de repente levantó la cabeza con incredulidad. ¿Cómo es eso posible? Resultó que comenzaron a aparecer grietas en la superficie de la enorme bola de piedra que flotaba en el aire en ese momento. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido, la bola de piedra se hizo añicos, la espada de Li Chuan voló al suelo y luego golpeó a Tiandao Paine directamente de arriba a abajo en el suelo. Parece que el llamado poder de tu dios no es más que esto. Li Chuan aplaudió, sacó una varilla de chakra del cuerpo de Tiandao Paine y comenzó a sentirla. La Eart Explosión Esquistar que Tendopaine usó con todas sus fuerzas fue realmente poderosa, casi haciendo que su cuerpo no pudiera moverse. Pero de todos modos nadie podía verlo dentro de la bola de piedra. Abrió las ocho puertas, se obligó a liberarse del sello, hizo explotar toda la bola de piedra de una patada y luego rápidamente retiró la técnica de evasión de armadura de ocho puertas. Kai puede patear la mitad del cuerpo de Sixpads Malara abriendo la octava puerta. Li Chuan ha fortalecido su cuerpo a un estado pervertido y con el modo sabio, puede abrir la octava puerta nuevamente. El poder es tan poderoso, sin mencionar la versión debilitada de Nagato de la Estrella de Explosión Terrestre, que incluso la Estrella de Explosión Terrestre utilizada por el sabio de los seis caminos después de su resurrección puede no poder sellarlo por completo. Si lo miras puramente en términos de poder destructivo físico, la combinación de cuerpo físico más modo inmortal más armadura de ocho puertas ya es su ataque más fuerte en la actualidad. La magia, el ninjutsu, el taojutsu, las armas mágicas y la recientemente desarrollada Sagesusan son incomparables con esto en términos de puro poder destructivo. Si quieres mejorarlo más adelante, debes continuar aumentando el poder del cuerpo físico o agregar otros poderes. ¿Está resuelto? Al ver que los seis caminos de Pain fueron derrotados por Li Chuan, el emocionado Sandai se acercó desde la distancia con dificultad con los ninjas restantes de Konoha. Li Chuan abrió los ojos, tiró la barra de chakra que tenía en la mano y respondió. Pero, aún no se ha resuelto por completo. Tiene otro cuerpo escondido fuera de la aldea, pero he bloqueado su ubicación. Después de eso, se fue. Algunos detrás. Los diez clones de sombras trataron a los ninjas de Konoha heridos restantes. Extendieron sus alas de espada voladoras y volaron hacia la cueva donde se escondía Nagato. Después de un momento, un pequeño pico de montaña que no era demasiado alto apareció frente a él. Podía sentir claramente las fluctuaciones de poder del Samsara y de Nagato en la cueva en el medio de la colina que parecía temporal. No voló a la cueva de inmediato, sino que sacó las banderas de los nueve hijos del demonio Shuangin y las colocó silenciosamente alrededor de la cueva. Capítulo 314 El impredecible Lichuan Oye, eres el líder de Akatsuki, Nagato, ¿verdad? Lichuan entró a la cueva y miró a Nagato, que estaba de pie en un contenedor como un esqueleto y estaba listo para cualquier enemigo en cualquier momento. Konan, quien lanzó el ataque ninjutsu, lo saludó muy calurosamente. ¿De verdad sabes mi verdadero nombre? Nagato levantó la cabeza y miró a Lichuan, con una expresión de sorpresa en su rostro. El nombre que usó después de fundar Akatsuki siempre ha sido Pain, pero el nombre Nagato solo lo conocen unas pocas personas, como Konan. No solo sé que tu nombre es Nagato, sino que también sé que la hermosa mujer a tu lado se llama Shiaonan, así como tu trágica historia. De hecho, sé más de lo que piensas, respondió Lichuan con una sonrisa. Camino. Nagato entrecerró los ojos. Estás aquí para vendar a los ninjas que murieron en Konoha, ¿verdad? Efectivamente, una vez que comience la cadena de odio, continuará para siempre. El propósito de la creación de Akatsuki es cortar esta cadena de odio. Una cadena. Estás matando a Nagato y destruyendo a Akatsuki ahora solo por la autosatisfacción de la venganza. Solo Nagato puede hacer que este mundo alcance la verdadera paz. El rostro de Shiaonan era muy solemne. Con Lichuan con la fuerza mostrada, ella no estaba seguro de proteger a Nagato. Sin embargo, Lichuan hizo un gesto con la mano. Venganza, por supuesto que no. Pero tienes razón en una cosa. Este mundo es así. Mientras haya guerra, habrá odio, y si hay odio, habrá guerra. De hecho, su plan de arma de nueve colas no puede traer la paz mundial en absoluto. Es solo una conspiración ideada por alguien para engañarlo y usarlo. En este punto, hizo una pausa y luego miró al hombre detrás de Nagato con una sonrisa en su rostro. Dirección. Estoy en lo cierto, Uchiha Obito. En algún momento, había una persona que llevaba una máscara de un solo ojo. Los dos chicos, Obito y Zetsu, lo habían estado observando en la oscuridad. Pensaron que se estaban escondiendo muy hábilmente, pero Lichuan los había notado durante mucho tiempo usando sus ojos Yin y Yang. Cuando Lichuan entró en la cueva hace un momento, Obito temía que algo le pudiera pasar a Nagato, por lo que naturalmente lo siguió en el uso de su poder divino. Uchiha Obito, resulta que no eres Uchiha Madara Nagato tosió dos veces cuando escuchó las palabras, miró a Obito que caminaba a su lado y dijo con frialdad. Aunque Lichuan expuso la identidad de Obito, no lo admitió, sino que le dijo a Nagato. Él no sabe nada. Solo está fingiendo. No lo escuches. La situación no es buena ahora. Yo te llevará a ti a Conan, sal de aquí primero. Mientras decía eso, estaba a punto de tocar a Nagato para activar su poder divino. Sin embargo, Nagato obviamente no estaba dispuesto y lo apagó con un Shinra Tensen. No te preocupes, quiero escuchar lo que tiene que decir. Nagato no sentía que había fallado, porque todavía tenía la última carga de triunfo, que era luchar con el golemereje psíquico. Entonces, ahora que escuché que Lichuan parecía conocer la verdadera identidad del tipo que se hacía llamar Madara, quería aprovechar la oportunidad para averiguarlo primero. Uchiha Obito, un ex-ninvia de Konoha, discípulo de Minato el cuarto Okage, estaba agonizando cuando fue aplastado por una roca mientras intentaba salvar a Kakashi durante la batalla del puente Kanabi. Más tarde fue, Lichuan tampoco ocultó nada, muy fácilmente le dijo a Obito toda la información que tenía. Oh, por cierto, de hecho, para asegurar la muerte de Yaiko y estimular tu ojo de Sansara y hacerte estar de acuerdo con sus ideas, también interceptó y mató especialmente a todos los miembros de Akatsuki que fueron a apoyarte. Las emociones continuaron. Comparando a Nagato, de repente se enojó. Abrió los ojos y se volvió hacia Obito y le preguntó, ¿es verdad todo lo que dijo? En este momento, Obito también se sorprendió por lo que dijo Lichuan, porque lo que dijo Lichuan. La información es precisa. Aunque no sé cómo sabes esto, ya que hemos llegado a este punto, tenemos que adoptar un plan de respaldo. Zetsu, controla a Nagato. Obito entendió muy bien que una vez que se planten las semillas de la cuda, será difícil. Echó raíces y brotó, e incluso si lo explicara ahora, Nagato probablemente no lo escucharía nuevamente. Y no podía dejar que Nagato escapara de su control, por lo que solo podía dejar que se controlara a Nagato primero, luego recuperar el Rinnegan de Madara y luego hacer un plan a largo plazo. La clave es que ahora que Akatsuki fue asesinado solo por Lichuan, solo hay un Itachi, y él es un agente doble, por lo que el valor de Nagato no es tan importante. Cuando las palabras de Obito cayeron, una sombra negra debajo de Nagato surgió instantáneamente del suelo y poseyó a Nagato, quien se distrajo con la respuesta de Obito y no reaccionó. Nagato. Shiaonan se sorprendió al ver esto, quería salvar a Nagato, pero no sabía cómo hacerlo. Debido a que Black Zetsu se ha vuelto uno con Nagato, atacar a Black Zetsu es un ataque a Nagato. En ese momento, Obito volvió a hablar. Shiaonan, será mejor que no te muevas, de lo contrario Nagato definitivamente morirá. Ayúdame a detener al príncipe frente a mí. Después de que saque el ojo de la reencarnación, te entregaré a Nagato intacta. Shiaonan apretó los dientes cuando escuchó esto, y finalmente abrió las alas de ángel formadas por el escape de papel detrás de su espalda, y asintió con impotencia. Para ella el samsaraye no es importante, lo importante es Nagato, o a sus ojos el llamado ideal de paz tampoco es importante, las únicas personas que le importan desde el principio hasta el final son Yaiko y Nagato. Yaiko está muerta, por lo que ahora ella es la única que queda con Nagato. No te preocupes por mí, está bien. Continúa, continúa. Sin embargo, Li Chuan no tenía ninguna intención de dar un paso adelante en absoluto. Simplemente usó en secreto la fórmula mágica y activó el estandarte de los nueve hijos del demonio celestial Chuan Yin dispuesto afuera. Aprisionando esta área a espacio. Ah. Nagato dejó escapar un grito, y Obito le sacó el par de ojos de samsara. Zetsu, podemos irnos. Al devolverle la cegada a Nagato a Conan, Obito planeó usar su Kamui para huir. Para ser honesto, no tiene idea de que puede derrotar al impredecible Li Chuan, por lo que solo puede optar por huir primero. Sin embargo, sucedió algo que nunca esperó, es decir, su poder divino en realidad falló, como si hubiera una fuerza invisible que bloqueara su habilidad Kaleidoscope Reincarnationelle. ¿Qué hiciste? Obito inmediatamente se volvió para mirar a Li Chuan. Li Chuan actuó con tanta indiferencia desde el principio hasta el final, incluso cuando tomó el Rinnegan de Nagato, estaba sonriendo, lo que obviamente no era normal. Oh, simplemente sella el espacio circundante. Obito, no te vayas con prisa. ¿No quieres saber algo de verdad sobre ti? ¿De verdad crees que eres el manipulador detrás de escena, no el que está siendo manipulado? ¿Qué quieres decir exactamente? Obito se quitó la máscara, con una mirada vacilante en su rostro. Li Chuan levantó la mano. En realidad, tu vida también fue diseñada. Fue diseñada por Madara para completar su plan del Ojo de la Luna. También controló la muerte de Lin. Es casi como si hubieras planeado la muerte de Yaiko. Es como retirarte. A continuación, contó el plan de Madara uno por uno. Capítulo 315. Engaño y aumento del pastel esto es imposible. Las pupilas de Obito se encogieron cuando escuchó esto, con una expresión de incredulidad en su rostro. No esperaba que la causa fundamental de la muerte de Lin fuera en realidad por su culpa. Zetsu, es así. Obito, es tan importante que las cosas sean así. Lin y Madara están muertos. Mientras completes el plan Ojo de la Luna, podrás ir a un lugar hermoso. Con Lin. Mundo. Para entonces, todos podrán vivir la vida que sueñan, viviendo felices y sin dolor. ¿No es esto lo más importante? Black Zetsu se volvió a unir a Baizetsu y luego emerció del suelo. Al escuchar las palabras de Ei Zetsu, Obito se sobresaltó y luego murmuró. Tienes razón, nada es importante, siempre y cuando puedas crear un mundo donde exista Lin. Lichuan no pudo soportarlo cuando vio esto. Zu levantó sus cejas. El plan Ojo de la Luna, para ser honesto, el tuyo no es tan bueno como el plan de armas de la bestia con cola. Después de que la mayoría de las personas sean sacrificadas en el plan de armas de la bestia con cola, las personas restantes pueden disfrutar de la paz por un periodo de tiempo. Y tú esto es puramente autoengaño. Cubriendo el mundo con ilusiones, todos entran en la ilusión. Después de que la energía del cuerpo se drena y muere, la ilusión desaparece y se convierte en una marioneta para ser controlada por otros. No hay nada más estúpido que esto. En su opinión, el llamado Tsukuyomi infinito es una ilusión que cubre el mundo entero. Puedes pensar que he realizado todos mis sueños en el mundo de la ilusión, y si es una ilusión, al menos no tengo que sufrir. Sin embargo, esto es en realidad una manifestación de autoengaño, no diferente de soñar o inhalar fen, y el costo es la vida de todos. Ignora la realidad por el bien de la fantasía y daña a tus familiares y amigos en la realidad por los fantasmas irreales y las personas falsas creadas por las ilusiones. Si vives así, ¿cuál es la diferencia entre vivir y morir? Cuando los monjes en el mundo Susan atraviesen las cuatro o nueve tribulaciones celestiales y se vuelvan inmortales, también serán perturbados por demonios internos. En ese momento, también caerán en esas hermosas ilusiones. El resultado que no se puede ver es que no podrá superar la tribulación y morirá. Y que, solo quiera un mundo donde el himn exista. Los ojos de Obito gradualmente se volvieron más firmes. Y Zetsu empujó directamente a Obito para que usara el escape terrestre para escapar. Ahora que se han recuperado ambos ojos de reencarnación, no hay necesidad de volver a luchar contra el poderoso Lichungan. Si eres tan terco, entonces vete al infierno. Lichungan negó con la cabeza cuando vio esto. En un instante, las ocho puertas se abrieron y una figura apareció frente a Obito, y él tomó las dos por la fuerza. Sam Sarai es con una mano y la otra con la otra. Saca directamente el manje Kim Sharinan de Obito. Al final, pateó directamente el cuerpo de Obito hasta matarlo y ya no pudo morir más. Hay un inframundo en este mundo. Aún puedes ver a Lin después de tu muerte. También es un mundo donde Lin existe. Si pudiera evadir a Obito y dejar que Obito hiciera cosas por él, por supuesto que podría mantener a Obito con vida. Después de todo, Obito hizo algunas cosas poco éticas, como liberar al Kyuubi y matar a su maestro y a la esposa de su maestro, matar a Yaiko que estaba corriendo por la paz, etc. De hecho, no es nada para él ni tiene nada que ver con él. Para decirlo con dureza, él no es la familia de las víctimas y necesita encarnar sus emociones y sus decisiones deben basarse en sus propios intereses. Es una lástima que él no sea Naruto, y el escape de la boca obviamente no es lo suficientemente bueno. Si no puede convencer a Obito, entonces solo podrá acabar con él. Pequeño negro, ¿todavía quieres controlarme? Justo cuando Lichuan mató a Obito, Ze inmediatamente activó su escape de madera para contener a Lichuan, luego se separó de Eize y corrió rápidamente. A Black Zetsu, le tomó miles de años desarrollar finalmente el par de ojos de reencarnación. Con la esperanza de liberar a su madre Kaguya Otsutsuki, ¿cómo podría dejar que Lichuan se los quitara? Gran caldero Shomishuangin. Lichuan, que había estado preparado para Eijue durante mucho tiempo, abrió la mano y un caldero negro grabado con encantamientos salió volando, succionando a Eijue dentro del caldero y sellándolo. Black Zetsu fue el tercer hijo que nació en secreto por su propia voluntad cuando Kaguya Otsutsuki fue sellado conjuntamente por sus dos hijos, Agoromo Otsutsuki y Amura Otsutsuki. Es el cerebro detrás de todos los acontecimientos importantes de los últimos miles de años, y su objetivo final es levantar el sello y liberar a su madre, Kaguya Otsutsuki. Por lo tanto, el desarrollo de este mundo se puede resumir de la siguiente manera. Eize-tsu salva a su madre, Shiaoa y Zetsu encuentra a su madre y Otsutsuki Agoromo divide la luna para salvar a su madre. Sin embargo, la fuerza de Eijue no es buena, por lo que solo puede participar en conspiraciones y trucos. Ahora, ¿qué debo hacer contigo? Dejando a un lado el caldero Shomishuangin y sosteniendo los tres ojos en su mano, Lichuan se volvió para mirar a Nagato, que había perdido los ojos. Conan se detuvo directamente frente a Nagato. La organización Akatsuki ha sido destruida en tus manos. Sin los ojos del sabio de los seis caminos, Nagato no tiene ninguna amenaza. Si nos dejas ir, no volveremos a causar problemas a Konoha. Chuan la fuerza abrumadora y esas extrañas herramientas ninja que se mostraban ahora obviamente no eran algo que ella pudiera manejar. Nagato sonrió miserablemente con sangre en su rostro. No esperaba que la muerte de Yaiko fuera en realidad por estos ojos, por mi culpa. Me matas para vengar tu Konoha, pero por favor deja ir a Conan, ella no la mató. Cualquiera de ustedes en Konoha. No, 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 solo dije, no estoy aquí para vengar a los ninjas de Konoha. De hecho, soy igual que ustedes. Todos tenemos el mismo ideal, es decir, paz mundial. Likawa caminó hacia Nagato con una expresión sincera. Nagato, que era ciego, sacudió la cabeza y se rió miserablemente. Tu paz es diferente de mi paz. La paz de los países grandes se produce a expensas de los países pequeños, al igual que el tipo de paz descrita en el libro de Hiraiya-sensei, ellos son la paz que quiero no es de ese tipo. La raíz de la guerra son los intereses. Todos los países importantes y las aldeas ninja quieren ocupar los mejores recursos, por lo que habrá guerras. Si hay guerra, entonces habrá habrá guerra. Si hay odio, seguirá causando guerra. Esto es inevitable. Incluso si matas a la mayoría de las personas, todos entenderán la crueldad de la guerra. Cuando nazca la próxima generación, seguirá siendo lo mismo. Si realmente quieres. Solo hay una manera de traer la paz al mundo. Lichuan comenzó a mentir en un tono serio. ¿En qué dirección? Nagato levantó lentamente la cabeza, obviamente atraído. Lichuan abrió lentamente las manos. Unifica el mundo, cuando todos los países se conviertan en un solo país, todas las aldeas ninja se conviertan en una aldea ninja y los intereses de todos se concentren juntos, entonces, naturalmente, no habrá más guerras en el mundo. Tengo un sueño. Quiero construir un imperio pacífico y poderoso, para que todos en el mundo puedan vivir una vida estable. Tengo un sueño. Quiero acabar con todo el odio que traen los ninjas, para que los niños nacidos en el futuro puedan unirse. Luchar juntos para construir un hermoso imperio. Tengo un sueño. Quiero hacer que el ninja ya no sea una herramienta de guerra, sino una profesión normal. Entonces, Nagato, ¿estás dispuesta a trabajar conmigo para construir un imperio tan poderoso? ¿Un mundo verdaderamente pacífico y hermoso? Mientras Lichuan dibujaba cada pastel, la expresión de Nagato obviamente comenzó a cambiar. Parecía haber visto realmente el hermoso mundo descrito por Lichuan. Sí, si el mundo entero está unificado y todos pertenecen a un solo país, entonces no habrá guerra en el mundo y mientras el imperio no se desintegre, la paz no desaparecerá. Si hubiera nacido en un mundo así, ¿cómo podrían haber matado a sus padres y cómo podría haber muerto Yaiko? Quizás ahora todavía esté comiendo albóndigas y viendo el amanecer en esa ciudad con Yaiko y Conan. Lichuan observó el cambio en la expresión de Nagato y supo que el problema probablemente no era grave. La paz mundial ciertamente no es su objetivo, pero establecer un imperio unificado es real. Porque quiere recolectar los recursos del mundo entero para mejorarse y no hay nada mejor que construir un imperio unificado. El desarrollo futuro del mundo es entrenar a los ninjas como científicos, desarrollar ninjutsu más prácticos y poderosos para ellos y crear más tecnologías que puedan mejorar su fuerza. Y en este proceso, necesita la ayuda de alguien con liderazgo y fuerza, incluido el mantenimiento del funcionamiento de todo el imperio en el periodo posterior. Nagato, que puede gobernar la aldea ninja de la lluvia y sacar a Akatsuki, y manejar todas las espinas de la organización Akatsuki de manera ordenada, es el mejor candidato. Incluso si abre el mundo más tarde y el tiempo fluye normalmente, con Nagato controlándolo, no habrá problemas con el imperio que finalmente construyó. Si fueran como la tercera generación, Danzo y otras personas normales, podrían traicionar al imperio debido a algunos intereses o algo así, y tener algunos pensamientos retorcidos cuando Lichuan no estuviera. Pero Nagato no lo hará, porque es un pacifista extremo. Mientras el imperio pueda mantener su existencia pacífica, él definitivamente mantendrá el desarrollo del imperio. Esto es lo que Lichuan necesita. Mientras se pueda mantener el imperio, él puede venir de vez en cuando y obtener algo nuevo. Si establecer un imperio unificado realmente puede lograr el objetivo de la paz mundial, y cortar las cadenas del odio, entonces estoy dispuesto a ayudarte. Después de pensar en silencio durante unos 5 minutos, Nagato dio su respuesta. Si otros dicen esto, es posible que él no necesariamente lo crea, porque si quiere unificar el mundo entero, debe derrotar a todas las aldeas ninja y a todos los ninjas, lo cual es una tarea casi imposible. Pero con la fuerza mostrada por Lichuan, junto con su ayuda y las 10 colas creadas al recolectar bestias de 9 colas en el futuro, todo parece haberse vuelto más fácil. Es posible lograr todo esto. Muy bien, entonces déjame ayudarte a recuperar tu cuerpo y fuerza primero. Al escuchar la respuesta afirmativa de Nagato, Lichuan presionó un Rinnegane y el mangetio Sharingan que acababa de quitarle a Obito. Luego sacó el virus extremis y se lo inyectó en las cuencas vacías de sus ojos. Un momento después, rodeado de llamas y rugidos, Nagato era como un fénix renacido de las cenizas, su cuerpo originalmente delgado comenzó a llenarse gradualmente y sus piernas que habían sido destruidas por el talismán detonante también regresaron a su forma original. El guapo pelirrojo Nagato ha vuelto. Nagato. Al ver los cambios en el cuerpo de Nagato, Conan no pudo evitar derramar dos líneas de lágrimas. Fue para salvarla que Sansuanzo voló las piernas de Nagato, y también fue para vengar a Yaito convocando al demonio hereje que su cuerpo se volvió extremadamente débil. ¿Cómo te sientes? Preguntó Lichuan. Nagato respiró hondo y luego asintió. Muy bien, siento que mi cuerpo está lleno de fuerza ahora, y el Rinnegane y el mangetio Sharingan ya no parecen estar agobiados. Si uso el Rinnegenjutsu ahora, Wille los resucitará. ¿Quiénes fueron asesinados en Konoha son peligrosos para tu vida? Normalmente, al usar la técnica de la reencarnación, incluso resucitar a personas recientemente fallecidas consumirá una gran cantidad de chakra y fuerza vital. Según la trama original de Nagato, se colgó inmediatamente después de su uso. Originalmente, planeaba matar a Nagato a golpes si no podía engañar a Nagato y usar la maldición de robo de almas para controlar a Nagato para que realizara el arte de la reencarnación. Pero ahora que Nagato está dispuesta a ayudarlo, debe encontrar otra manera. Esta es también la razón por la que inyectó a Nagato el virus extremis, para ver si podía usar el virus extremis del mundo Marvel para aumentar en gran medida la vitalidad de Nagato y evitar la muerte. Después de escuchar esto, Nagato cerró los ojos y lo sintió por un momento antes de responder. Está bien, simplemente murieron no hace mucho. Aunque resucitarlos es una carga pesada para mí, con mi cuerpo actual, no moriré. Debería estar bien. ¿Quieres que realice la técnica ahora? Li Chuan pensó por un momento y agitó la mano. Espera un momento. Dado que Nagato, a quien le han inyectado el virus extremis, no lo hará. Morir si realiza la técnica de la reencarnación, ¿no significa eso que estará mejor? Así que primero planeó trasplantar un ojo de reencarnación y luego decidió. Después de decir eso, se quitó directamente el ojo izquierdo y presionó el ojo protector del chakra hacia arriba. En el momento en que accedió al Rinnegan y a su propio chakra, algunos ninjutsu relacionados con el Rinnegan inundaron instantáneamente su mente, tal como había dominado Tsukuyomi instantáneamente después de trasplantar el manje Kim Sharinan de Itachi. En este momento, Li Chuan también dominó instantáneamente todos los ninjutsu de los seis caminos del dolor, incluido el golemereje psíquico y el arte de la reencarnación. Modo inmortal. Después de trasplantar con éxito el Samsara-Eye, Li Chuan inmediatamente volvió a activar el modo inmortal. El chakra mágico que contiene la verdadera esencia del elixir dorado se vertió en el Samsara-Eye, y el Samsara-Eye originalmente normal comenzó a cambiar tan rápido como el caleidoscopio anterior. Después de un momento, un nuevo ojo dorado de reencarnación rodeado de peces y yin yian apareció en la cuenca de su ojo izquierdo. Parece que no necesito que me resucites. Primero regresa a Rinnegan y a Villaje. Por cierto, llévate a Itachi contigo. Él también es considerado uno de mi gente, así como estos tipos. Espera hasta que yo manejar los asuntos en Konoha y hacerse cargo. Te buscaré después de convertirme en el quinto orcaje. Después de sentir el poder del ojo dorado de la reencarnación bendecido por el chakra mágico, Li Chuan echó a Leidara y a otros y le ordenó a Nagato. Nagato asintió y usó la habilidad caleidoscope Kamui de Obito para poner a Leidara y otros miembros de Akatsuki en el espacio Kamui. Aparición la figura de Li Chuan brilló y apareció nuevamente en el centro de la aldea. El ojo dorado del Samsara no tiene ninguna habilidad nueva, pero le permite a Li Chuan ya no tener que desarrollar lentamente el poder de la pupila del ojo del Samsara como lo hizo Nagato, sino alcanzar la cima en un solo paso. En otras palabras, el poder de la pupila de los ojos dorados del Samsara de Li Chuan ahora es similar al poder de la pupila de los dos ojos del Samsara completamente desarrollados de Madara cuando estaba en su apogeo. Entonces ahora puede usar la técnica de la reencarnación para resucitar a todos los ninjas de Konoha, y no es tan difícil como la de Nagato. Kawasama. En el pozo de Konoha, todos los ninjas de Konoha que todavía estaban vivos en ese momento vieron la aparición de Li Chuan, y no pudieron evitar reunirse a su alrededor. Bajo el tratamiento del clon de Li Chuan y In, los ninjas de Konoha que ahora están vivos básicamente se han recuperado de sus heridas externas, pero el chakra de sus cuerpos aún no se ha recuperado. ¿Has encontrado al verdadero Paine? Tus ojos. Santa y miró el ojo de reencarnación en el ojo izquierdo de Li Chuan que era el mismo que los seis caminos de Paine, con una expresión de sorpresa en su rostro. Li Chuan se tocó el ojo izquierdo y mostró un rastro de arrepentimiento. Lo encontré. Desafortunadamente, tenía un compañero que conocía el ninjutsu del espacio y el tiempo, y al final los dejó huir. Pero le quité uno de los ojos. Según la información obtenida de él, estos son los ojos del inmortal de los seis caminos. Con estos ojos del inmortal de los seis caminos, tal vez pueda resucitar a todos los que han muerto. Resurrección. Después de escuchar las palabras de Li Chuan, la tercera generación y ahora todos los ninjas que aún estaban vivos en Konoha quedaron atónitos. ¿Es esto cierto? La resurrección de los muertos es algo tan increíble. Incluso en este mundo con ninjutsu mágico, nunca se ha oído hablar de ningún muerto que haya resucitado. El ninjutsu más cercano a la capacidad de resucitar es la técnica de reencarnación estudiada por la segunda generación, que sólo trae las almas de los muertos al mundo real desde el inframundo. No estoy seguro. Sólo puedo intentarlo, pero según Paine, incluso si tienes los ojos del inmortal de los seis caminos, sólo puedes resucitar a los recientemente fallecidos, y el costo es la vida del taumaturgo. Li Chuan narró en un eufemismo. Esto todos guardaron silencio al mismo tiempo cuando escucharon que la vida del taumaturgo tenía que ser sacrificada. Porque no sabían qué decir en este momento. Si la vida de Li Chuan fuera intercambiada por las vidas de todos los que murieron en Konoha, naturalmente estarían dispuestos en sus corazones. Por muy bondadosas que sean las personas, todas tienen un lado egoísta, entre los que murieron esta vez se encontraban sus familiares, amigos, profesores y todas las personas que más querían. Mientras Li Chuan dé su vida, estos muertos podrán resucitar y Konoha seguirá siendo Konoha. Pero, ¿cómo pudieron decirle esas palabras? Li Chuan les salvó la vida a todos. Muchas personas sobrevivieron la última vez que Orochimaru invadió gracias al magnífico ninjutsu médico de Li Chuan. Si Li Chuan no hubiera derrotado por sí solo a todos los invasores de Akatsuki y eliminado los seis caminos de Pain esta vez, todo Konoha y ellos habrían muerto. Incluyendo a sus hijos y a los aldeanos comunes y corrientes en el refugio. Ahora le piden a Li Chuan que sacrifique su vida para salvar a los que murieron. Para decirlo con dureza, es simplemente peor que una bestia. Por lo tanto, en este momento, no pudieron persuadir a Li Chuan de que no pagara su vida por esto, ni pudieron persuadir a Li Chuan de que muriera heroicamente, por lo que solo pudieron responder en silencio. Kawa, dame ese ojo y déjame activar esta técnica. Has contribuido lo suficiente a Konoha. Esta es mi responsabilidad como Okage, no la tuya. En ese momento, habló la tercera generación. Para ser honesto, si antes tenía rencor contra Li Chuan, era por el estatus de Li Chuan como príncipe del País del Fuego y porque Danzo ayudó a Li Chuan a ganar el estatus de candidato al Okage. Así que ahora, estos rencores han desaparecido por completo. Debido a las contribuciones de Li Chuan a Konoha, ha considerado completamente a Li Chuan como un ninja de Konoha. En lugar de dejar que un ninja destacado como Li Chuan se sacrifique por esto, es mejor dejarle sacrificar a un anciano que no puede vivir durante unos años, esto es lo que debería hacer como Okage. Principalmente desde la perspectiva de los intereses generales de Konoha, con la fuerza de Li Chuan, vivir es más valioso que su tercera generación. Independientemente de si Jirai y Yaotsunade se convierten en Okage en el futuro, con la ayuda de Li Chuan, Konoha definitivamente continuará manteniendo su posición como la aldea oculta número uno. Sin embargo, Li Chuan rechazó directamente la propuesta de Sandai. No, según lo que dijo Paine, si quieres resucitar a todos, debes pagarle al rey del infierno una cantidad extremadamente grande de chakra y vitalidad poderosa. Maestro, con tu condición física actual, me temo que incluso si puedes y completas esta técnica, como mucho resucitará a algunas personas no podrá resucitar a todos. Es broma, ¿cómo podría dejar este tipo de cosas a la tercera generación? De lo contrario, el efecto logrado ahora se reduciría considerablemente en un instante. Cuando era niño, escuché por primera vez sobre Konoha en el patio y escuché historias sobre los ninjas de Konoha. Soñaba con convertirme en un ninja poderoso en el futuro y en el ocaje de nuestra aldea de Konoha en la Tierra del Fuego. Es una lástima que esto el deseo ya no se puede realizar. Pero la herencia de la voluntad de fuego nunca desaparecerá. Adiós, amigos míos. Después de que Lichuan dijera las últimas palabras, formó el sello sí con sus manos y el poder pupilar del Samsara. Eye salió salvajemente. El arte de la reencarnación. Vi una enorme estatua del rey del infierno siendo canalizada por el poder del Samsara Eye. Luego, la estatua del rey del infierno abrió lentamente su enorme boca, y innumerables almas que muerto en la batalla salió volando de allí. Algunos volaron hacia los cadáveres encontrados por los ninjas de Konoha después de limpiar las ruinas, los cadáveres resucitaron instantáneamente y despertaron con todas las heridas completamente restauradas. Algunos cadáveres fueron completamente destruidos y sus almas lentamente vieron a luz a cuerpos físicos. Mientras Lichuan continuó manteniendo el poder de la producción de Shijin, los ninjas muertos de Konoha resucitaron uno por uno. Al mismo tiempo, la sangre comenzó a fluir por los siete orificios de Lichuan y su rostro se puso más pálido. Todos realmente han resucitado. Al ver a sus familiares y amigos resucitados uno por uno, todos tenían una expresión de sorpresa en sus rostros. Luego, cuando vieron la aparición de Lichuan, la sorpresa en sus rostros instantáneamente se convirtió en vergüenza y tristeza. Después de ver resucitados a todos los que murieron en la batalla, Lichuan dejó de formarse ellos y escupió una bocanada de sangre. Maestro Chungan. Cuando todos vieron esto, inmediatamente exclamaron. Y también se reunieron alrededor los que habían resucitado. Maestro, donde vuelan las hojas, el fuego es interminable. Dijo Lichuan las últimas palabras con una sonrisa, luego cerró los ojos y cayó de repente. Clase de medicina, ninjas de clase de medicina, vengan aquí rápido. Sandai abrazó a Lichuan y gritó ansiosamente. El director del hospital de Konoha y una Hounin de mediana edad con el mejor ninjutsu médico rápidamente se apretujaron después de escuchar esto. Fue asesinada por el Super Shinra Kensen Betendopaine mientras rescataba ninjas, y acababa de ser revivida por la técnica de reencarnación de Lichuan. No hay latidos ni respiración. El señor Chuan, ha fallecido. Después de algunas inspecciones, la decana sacudió la cabeza y anunció la muerte de Lichuan en un tono triste. Al escuchar el diagnóstico, todos los ninjas, incluida la tercera generación, volvieron a caer en un silencio sepulcral, y muchos ninjas incluso tenían lágrimas en los ojos. Lichuan derrotó al enemigo, salvó Konoha y resucitó a todas las personas que murieron, pero el precio fue su propia vida. En este momento, en el corazón de todos, el estatus de Lichuan era infinitamente elevado. Maestro Chuan, gracias por su contribución a Konoha. Usted es el héroe de Konoha. Nunca lo olvidaremos. Un famoso ninja de Konoha miró el cadáver de Lichuan con una expresión solemne. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 318 Resurrección mi vagarosa Aunque has fallecido, como okage de tercera generación, por la presente anuncio oficialmente que Yuan Chuan, mi discípulo, el héroe que salvó Konoha, eres el okage de quinta generación. Tu rostro estará grabado en la roca okage y siempre será recordado por todos los ninjas de Konoha en el futuro. La tercera generación se giró lentamente mientras sostenía el cuerpo de Lichuan, y luego anunció solemnemente a todos los ninjas. Saludo al quinto okage. Saludo al quinto okage. Saludo al quinto okage. Cada ninja de Konoha se inclinó profundamente hacia Lichuan en manos del tercer okage. Evidentemente todos reconocieron la decisión de la tercera generación. Parece que ya está realmente arreglado. Lichuan sintió todo lo que sucedía afuera con su alma y estaba sonriendo en su corazón. Muerte, eso es definitivamente imposible. El llamado sangrado de los siete orificios y el vómito de sangre en la boca, así como la respiración detenida posterior, son en realidad los efectos atmosféricos que creó para competir por el okage más adelante. Usando su cuerpo en modo sabio para activar el arte de la reencarnación, sólo resucitó a los recién fallecidos, no hubo efectos secundarios importantes, a lo sumo, el cuerpo estaba un poco débil. Justo ahora, simplemente usó la técnica de respiración fetal para cambiar la respiración externa en respiración interna y luego suprimió los latidos del corazón, imitando las características de la muerte. Pero lo que no esperaba era que la tercera generación anunciara directamente en el acto que él asumiría el cargo de okage de quinta generación, lo que le ahorraría el esfuerzo más adelante. Se estima que la tercera generación tomó esta decisión luego de verlo muerto y hacer un aporte tan grande. De todos modos, no se necesita mucho esfuerzo para tallar una cabeza más en la roca del okage, más tarde, durante la selección del okage, pasará directamente de la selección del quinto okage a la selección del sexto okage, y no tendrá impacto. Y esta medida puede ganarse aún más el corazón de la gente. Si no hubiera fingido su muerte, incluso si hubiera resucitado a todos, no habría sido fácil para la tercera generación elegirlo directamente como la quinta generación. Sólo se puede decir que nadie hubiera pensado que Lichuan fingiría su muerte. De esta manera, puede resucitar por adelantado. Dado que la tercera generación ha confirmado directamente su identidad como el quinto okage y todos lo han reconocido, ya no tiene que esperar hasta que sea enterrado para resucitar con el fin de resaltar la efecto. Wingardine Leviosa. Recitando un hechizo flotante en silencio en su corazón, el cuerpo de Lichuan flotó lentamente desde las manos de la tercera generación y se elevó hacia el cielo. Y esta visión también sorprendió a todos los que estaban afligidos en Konoha. Pide tutela. Mientras se elevaba en el aire, recitó silenciosamente el hechizo Patronus en su corazón nuevamente, y un dragón divino que emitía luz blanca apareció instantáneamente y comenzó a nadar alrededor de Lichuan en el aire. Nupes oscuras, llupia ligera. Luego lanzó el hechizo del clima, y el cielo sobre Konoha instantáneamente se volvió menos oscuro y comenzó a llover ligeramente. Inicia el trueno. Hubo un rugido, y bajo el hechizo de Lichuan, truenos y relámpagos seguían volando desde las nupes oscuras en el cielo y golpeando su propio cuerpo. El cielo está despejado y las nupes son coloridas. Después de darse un golpe, Lichuan volvió a lanzar el hechizo meteorológico para dispersar las nupes oscuras, provocando que aparecieran hermosas nupes coloridas en el cielo. Y aterrizó lentamente desde el cielo como si un dios hubiera descendido al mundo, y luego abrió lentamente los ojos. Esta operación sorprendió a todos los que estaban abajo, todos tenían la misma expresión de sorpresa en ese momento y sus bocas estaban muy abiertas, como si pudieran meter un huevo de pato en ella. Después de todo, en poco tiempo, Lichuan mostró demasiadas cosas y sus cerebros no tuvieron tiempo para aceptar y comprender. Al final, Sandai fue el primero en reaccionar y miró a Lichuan con sorpresa. ¿Qué acaba de pasar? ¿Te has recuperado por completo? Lichuan fingió estar confundido por un momento, luego respondió lentamente. Yo tampoco sé lo que pasó, pero justo ahora sentí como si mi alma estuviera cayendo hacia abajo, como si estuviera a punto de entrar al inframundo. De repente una figura me agarró y luego me empujó hacia arriba. Dijo que yo era el elegido, ahora no lo es. Es hora de morir, déjame vivir bien, poner fin a todas las disputas en el mundo y traer la paz al mundo. Luego me desperté. Al escuchar la respuesta de Lichuan, Sandai, Lujiu y otros también se miraron un poco. Para ser honesto, intelectualmente hablando, les resultaba difícil creer lo que dijo Lichuan, pero los hechos estaban ante sus ojos. Lichuan había vuelto a la vida. Y no pensaron que Lichuan, el superhéroe que acababa de salvar Konoha, les mentiría deliberadamente. Oh, por cierto, me siento muy bien ahora y tengo muchos ninjutsu nuevos en mente, que deberían ser de gran ayuda para reconstruir la aldea. Lichuan no le dio a Sandai y los demás tiempo para piénselo y utilizó directamente las múltiples sombras. La técnica de clonación puede crear instantáneamente 2.000 clones de sombras. Estos clones de sombras vagaron alrededor de Konoha y comenzaron a lanzar hechizos de reparación al unísono. Bajo la influencia del hechizo de reparación, Konoha, que originalmente fue arruinada por Tendopaine usando Super Shinra Tensei, comenzó a ser reparada a una velocidad visible a simple vista. En menos de 10 minutos, la aldea ninja de Konoha, una vez conocida como la más próspera y poderosa, apareció nuevamente frente a todos. Si no fuera por la ropa hecha jirones y el chakra consumido, todos habrían pensado que la batalla que casi destruye Konoha hoy era un sueño. Quinta generación. Quinta generación. Quinta generación. Al ver su tierra natal restaurada a su estado original y recordar el sacrificio de Lichuan justo ahora para salvar a todos, los ninjas de Konoha comenzaron a gritarle con entusiasmo a Lichuan. Sus ojos se llenaron de respeto y admiración. Quinta generación. Lichuan fingió estar confundido. El líder del clan Yuga, Yugayashi, dio un paso adelante y dijo con una sonrisa. Kawasama, el tercer ocaje acaba de anunciarlo oficialmente como el ocaje de quinta generación y todos hemos acordado y aprobado el nombramiento. Así que ahora, eres nuestro quinto ocaje de Konoha. Lichuan se volvió para mirar a la tercera generación con sorpresa en su rostro. Maestro, ¿sigue siendo cierto? La expresión de la tercera generación se puso rígida por un momento y luego se ajustó rápidamente. Y sonrió. Pero, sí, a partir de hoy, eres la quinta generación del ocaje. Compensaremos la ceremonia de toma de posesión como ocaje más tarde. Solo pidere al daimyo que venga y lo verifique. Quería negar esta decisión ahora. Pero era obvio que las cosas habían llegado a este punto, ya no es posible. Pero luego lo pensé detenidamente y me di cuenta de que, aunque Lichuan no era el mejor candidato para él, parecía ser bueno. Al menos Lichuan era su discípulo de nombre, y había demostrado su fuerza y lealtad a Konoha después de la batalla de hace un momento. Quizás, dejar que Lichuan se convierta en el quinto ocaje pueda mejorar el desarrollo futuro de Konoha. Así que al final se sintió aliviado. Maestro, tenga la seguridad de que definitivamente me convertiré en un ocaje calificado y llevaré adelante la voluntad de fuego. Prometió Lichuan con emoción en su rostro. Capítulo 319 Versión completa de Susanoo pasaron seis meses en un abrir y cerrar de ojos. En un cajón del escritorio de la oficina del ocaje, Lichuan estaba experimentando con varios ninjutsu recién aprendidos. Técnica de superduplicación. Lichuan juntó las manos y su cuerpo se expandió rápidamente, y pronto alcanzó una altura de 100 metros. La técnica de duplicación es un ninjutsu secreto del clan Akimichi, pertenece al ninjutsu del chakra de liberación yang y puede agrandar cualquier parte del cuerpo o todo el cuerpo. Dado que Lichuan tenía el magekyo sharinam y el rimegan, además del chakra de cinco atributos que viene con el cuerpo, también puede usar libremente el chakra yin y yang, por lo que naturalmente puede aprender el ninjutsu del clan Akimichi. El tamaño que puede llegar a tener el jutsu supermultiplicador depende de la cantidad de chakra en el cuerpo del usuario y del grado de dominio de este jutsu. Actualmente en modo sabio, el límite de Lichuan se puede aumentar a 300 metros. Cuanto más grande es el cuerpo, más fuerte es el poder. Para personas como Lichuan que son físicamente fuertes, este es un buen ninjutsu que puede superponer poder. Sin embargo, este ninjutsu también tiene sus defectos, es decir, si se vuelve demasiado grande, es básicamente difícil de defender y es muy fácil ser atacado y herido. Por lo tanto, el clan Akimichi generalmente confía en la técnica de unión de sombras del clan Nara en combate para lanzar un golpe fatal cuando el oponente está inmovilizado. Técnica de vinculación de sombras. Después de regresar a su tamaño original, continuó experimentando con la técnica de vinculación de sombras, la técnica de transformación de cuerpo y mente, la técnica del dios del trueno volador, la técnica de caminar en la oscuridad, Rasengan, Raikiri y otros ninjutsu. Después de convertirse en Okage, además de crear un clon de sombra para hacer frente al trabajo normal del Okage, pasó la mayor parte de su tiempo aprendiendo el ninjutsu de las principales familias de Konoha. Como líder de una aldea, Naruto tiene derecho a ver los pergaminos principales que registran todos los ninjutsu de la aldea. Es solo que, en circunstancias normales, el ninjutsu de muchas familias no se puede aprender sin un físico y un chakra especiales. Además, la energía de todos es limitada, especialmente el Okage, que dedica mucho tiempo a deberes oficiales. Básicamente, eligen especializarse en su propio ninjutsu y pueden agregar algunos extras, pero en realidad no dedican tiempo a descubrir cómo aprender tantos ninjutsu. Incluso el tercero Okage, conocido como el doctor en ninjutsu, solo aprendió algunos ninjutsu de 5 liberaciones adicionales en los que era bueno, así como algunas técnicas de sellado. Por supuesto, la situación del Okage en Konoha también es bastante especial. La primera generación del Okage era invencible con un solo estilo de malera. Era una pérdida de tiempo aprender cualquier otro ninjutsu. En cuanto al segundo Okage, en realidad creó la mayoría de los ninjutsu poderosos de la aldea. El tercer Okage, el ninjutsu de los 5 escapes, es suficiente para que él lo estudie. El cuarto Okage murió poco después de dar a luz a Naruto. Es decir, Lichuan, la quinta generación del Okage, es una excepción. Mientras su clon de sombra en modo sabio no esté peleando, no es un problema mantenerlo durante una semana seguida, ya que puede ayudarlo a manejar todas las tareas oficiales que tiene que realizar como Okage. Y también puede usar el modo de clonación de sombras para acelerar el aprendizaje de varios ninjutsu. Por lo tanto, su regla es que mientras haya ninjutsu registrados en el pergamino que no conozca, no debe dejar de lado ninguno de ellos y esforzarse por aprenderlos todos. Tal vez algún pequeño ninjutsu discreto desempeñe un papel vital en cualquier momento y en qué mundo. Se convirtió deliberadamente en Okage, no solo por estos ninjutsu. Además de aprender ninjutsu, también visitó en secreto Rain Ninja Villaje varias veces y tuvo una larga conversación con Nagato sobre su plan para unificar el mundo entero en el futuro. Básicamente, Akatsuki sigue existiendo, con fondos y cooperación proporcionados por Kawaki, una tienda ubicada en todo el mundo, para recolectar bestias con cola y resucitar al 10 colas según los pasos originales. Justo al extraer las bestias con cola, inyecta a esos Hinchcrete y vida no. Uno para asegurarte de que no mueran después. De todos modos, Konoha no sabe ahora si Akatsuki está realmente relacionado con Rain Ninja Villaje. Para aumentar la fuerza de Akatsuki, también engañó a Zabuza, que todavía estaba en la lista de buscados de los ninjas traidores del Kirikage, y se llevó a Aku con él, lo que podría llenar los vacíos dejados por Kakuzu e Idan al principio. Debe obtener el 10 colas, pero él no lo usará para crear Infinite Tsukuyomi, sino que planea cultivar el 10 colas hasta convertirlo en un árbol sagrado y llevarlo al mundo principal. Cuando llegue el momento, busca un planeta deshabitado, plántalo y come los frutos, lo que también aumentará enormemente tu fuerza y tu esperanza de vida. También puedes usar el árbol sagrado para darle a Wanda la habilidad del chakra, para que Wanda pueda aprender un enjutsu, especialmente la tan esperada técnica de clonación de múltiples sombras. En cuanto a la importante condición para que el 10 colas se convierta en un árbol sagrado, sacrificando a un miembro del clan Otsutsuki, da la casualidad de que hay un Otsutsuki y Shiki escondido en este mundo. En aquel entonces, había dos personas del clan Otsutsuki que enviaba gente a la tierra para plantar árboles sagrados. Uno era Otsutsuki Kaguya y el otro era Otsutsuki y Shiki. Originalmente, Kaguya era el miembro de menor rango del clan Otsutsuki que iba a ser sacrificado al árbol sagrado. Debido a que no estaba dispuesta a ser devorada por el árbol sagrado, y dio gravemente a Ichiki en un ataque furtivo, alimentó a Ichiki para del árbol sagrado, y comió las semillas del fruto del árbol sagrado. Es solo que el cuerpo físico muere, pero el alma vive en el cuerpo de un hombre llamado Zishian gracias al poder del clan Otsutsuki. Sin embargo, debido a que era un parasitismo temporal y no se seleccionó cuidadosamente un huésped adecuado, no pudo resucitar por completo. Durante miles de años, ha estado buscando en secreto un anfitrión verdaderamente adecuado, en un intento de albergarlo nuevamente, recuperar sus fuerzas y resucitar. Otsutsuki y Shiki pertenece a la tribu Otsutsuki de alto rango. Aunque fue atacado por sorpresa, su fuerza aún es mayor que la de Kaguya antes de comer la fruta. Lichuan estima que debería ser mucho más fuerte que Madara en su apogeo. Así que decidió estar seguro y esperar a mejorar su fuerza antes de volver a hacer el Otsutsuki One Style. Antes de irnos, intentemos ver si el manjequim Sharingan recién abierto de Itachi puede convertir su ojo derecho en el manjequim eterno. Al ver que no quedaba mucho tiempo en la cuenta regresiva para el regreso del panel, Lichuan sacó un manjequim Sharingan. Después de seis meses, Itachi finalmente abrió nuevamente el caleidoscopio en su ojo derecho, así que ayer fue a buscarlo para conseguirlo. Si el caleidoscopio recién desarrollado de Itachi no se puede sintetizar en el eternal manjequim Sharingan, entonces tendrá que esperar hasta regresar la próxima vez para encontrar a Sasuke y ver cómo estimularlo y hacer que el caleidoscopio florezca. Lichuan apuntó el globo ocular del caleidoscopio a su ojo derecho, también encendió el caleidoscopio y comenzó a intentar absorber el poder de la pupila en su globo ocular derecho. Después de un momento, su cuerpo se congeló y los globos oculares en sus manos se convirtieron en polvo y desaparecieron. El caleidoscopio original en forma de tres bumeranes en su ojo derecho también se convirtió en un patrón de caleidoscopio eterno de seis bumeranes después de una rápida rotación. Susanó. Para verificar el efecto, inmediatamente usó Susanó. En un instante, apareció en el cajón una Susan rojo anaranjado con alas enormes y una altura de 150 metros, con una espada de 10 puños en la mano derecha y un espejo de 8 tártaros en la mano izquierda. En ese momento, el cuerpo de Lichuan estaba en la frente de Susan, de color rojo anaranjado. Afortunadamente, para experimentar con ninjutsu, utilicé tráceles Stretch Curse para abrir el espacio en mi gabinete para que fuera lo suficientemente grande. De lo contrario, realmente no habría forma de acomodar una transformación tan grande de Susan. Capítulo 320. El ataque del asaltante intenta unirte al modo sabio otra vez. La esencia del elixir dorado y el chakra se fusionan en uno, y el modo sabio se activa. El Susanó rojo anaranjado originalmente de 150 metros se convirtió inmediatamente en un Susanó de 300 metros de altura con tres cabezas y seis brazos. Las alas de su espalda también desaparecieron y una nube dorada y auspiciosa apareció bajo sus pies. Para ser honesto, esta apariencia se parece cada vez más al Dharma Taoísta. Quizás influenciado por la verdadera esencia del elixir dorado, Li Chuan sintió que la imagen del Susanó de tres cabezas y seis brazos era similar a la de las historias míticas en su memoria de su vida anterior. Las apariciones del Dharma de esos inmortales taoístas son muy similares. Al igual que Neza, el gran dios de los tres altares del mar, su apariencia Dharma también tiene tres cabezas y seis brazos, y algunos dioses tienen tres cabezas y ocho brazos. Pero es normal pensar en ello. Aunque las configuraciones y los sistemas de poder en diferentes mundos son diferentes, la esencia de todos los poderes es la misma y, naturalmente, es posible verse afectado. Al igual que el virus extremis que creó en el mundo Marvel, también puede tener un impacto en las personas de este mundo. Después de controlar a Susana de tres cabezas y seis brazos para que volara en círculo, Li Chuan guardó el modo Susano, dejó el espacio del cajón y liberó al clon de la sombra que se encargaba de las tareas oficiales afuera. Cuenta regresiva para regresar. 3, 2, 1. Cuando terminó la cuenta regresiva en el panel, la pantalla giró y había regresado a la nave espacial Octopus en el mundo principal de Marvel. Necesitas cubrir estos ojos. Después de mirar el ojo de reencarnación en su ojo izquierdo en el espejo, Li Chuan silenciosamente sacó una lente de contacto y se la puso en el ojo izquierdo. Si no se usa el Sharingan, estará en un estado normal y sólo cuando se estimule el poder de la pupila cambiará a la forma de un caleidoscopio. Pero el ojo del Samsara es diferente. Una vez que se abre, siempre tendrá ese aspecto y no hay forma de volver a convertirlo en un ojo normal. Se levantó, salió del dormitorio y llegó a la sala de control principal de la nave espacial. En la sala de control principal, Wanda estaba charlando con Gamora y las hermanas Nebula mientras comía helado. Entonces, ¿eres tan mayor y aún no te has enamorado? Wanda tomó un gran bocado de helado y se lo llevó a la boca. Desde que practicó el doble cultivo con Li Chuan, ya no tiene que preocuparse por ganar peso. Todo tipo de dulces que le gustan son Gagatsuan. No, he estado pasando por varios entrenamientos crueles y luego fui a varios planetas para realizar misiones de inteligencia y asesinato para completar el horrible plan de Thanos. Suspiró Gamora. Para ser honesto, ella en realidad quería enamorarse después de dejar a Thanos, siempre y cuando la otra persona no fuera un tipo que hablara suavemente. Nebula fue aún más directa. A nadie le gustará un chico cuyo cuerpo es mitad máquina y no tengo planes de enamorarme. Mi objetivo anterior era vencer a mi hermana una vez, pero ahora quiero algún día conquistar a Thanos. El cadáver se rompió en miles de pedazos. Si quieres quitar la máquina de tu cuerpo y restaurar tu cuerpo normal, puedo ayudarte. En ese momento, Li Chuan se acercó. Con su habilidad mágica de ninjutsu y las diversas pociones desarrolladas por la empresa, no es tan difícil ayudar a Nebula a eliminar la mitad de la maquinaria de su cuerpo y restaurar completamente su cuerpo normal. Si no hubiera hecho esto antes, a sus ojos, Nebula es sólo una herramienta que se puede usar, y tener habilidades en y mecánicas puede desempeñar un papel más importante. Pero después de pasar tiempo juntas en la nave espacial, Nebula y Gamora apenas podían considerarse sus amigas. Cuando se trata de sus amigos, siempre ha sido generoso. Si, Chuan puede ayudarte a recuperarte, y después de que te recuperes, también puedo ayudarte a presentarte a un novio. Cuando Wanda vio venir a Li Chuan, felizmente se acercó, lo abrazó y usó su magia para ayudar a Li Chuan. Una gran bañera también se conjuró un helado. Nebula sacudió la cabeza de manera muy simple cuando escuchó esto. No, al menos no antes de matar a Thanos. Lo prefiero ahora. Me permite hacer muchas cosas que no puedo hacer. Si lo necesitas, ven a mí. En cualquier momento. A Li Chuan tampoco le importaba. Los cuatro charlaron un rato y luego empezaron a jugar a las cartas de nuevo. Por la noche, una exclamación atravesó la puerta del dormitorio principal de la nave espacial y llegó a oídos de Gamora y Nebula que pilotaban la nave espacial en la sala de control principal. El arte de duplicar parcialmente. En realidad puede llegar a ser tan grande. La exclamación de Wanda hizo que los dos se miraran. No es normal crecer más. Se dice que las personas en la Tierra pueden crecer de tres a cuatro veces más. Un dato pasó por los ojos de Nebula. Gamora se encogió de hombros. Tal vez él sea especial. He estado en una misión en un planeta llamado Pigeon antes, y la gente allí puede llegar a ser treinta veces más grande. No esperaba que a la gente en la Tierra le gustara hacer esto tanto. Es un hecho, pero esto nunca se mencionó en la información anterior. Shingyun implinó la cabeza. Durante casi un mes en la nave espacial, calculó los datos sobre lo que Lichuan y Wanda hicieron en la Tierra, y básicamente ocuparon alrededor del ochenta por ciento del tiempo. Gamora se encogió de hombros nuevamente. Tal vez los dos son especiales. Verás, esos terrícolas en la base no los visitan tan a menudo. Así es. Nebula lo pensó por un momento, asintió con la cabeza y luego continuó volando la nave espacial en la dirección de Shandar. Según la hora terrestre, llegarían a Shandar dentro de otras cuarenta y cinco horas. Sin embargo, solo cuatro o cinco horas después, mientras conducían la nave espacial con cuidado a través de un campo de meteoritos, más de una docena de naves espaciales con formas únicas rodearon su nave espacial Octopus. No, es el Predator. Al observar las formas de las naves espaciales frente a él, el experimentado Gamora las reconoció de un vistazo como las naves espaciales de la famosa serie Space Bandit Predator en la Vía Láctea. Nuestra nave espacial no tiene armas, por favor informe al jefe rápidamente. Para mejorar la velocidad y el rendimiento de la nave espacial Octopus y garantizar que pueda volar más rápido en el universo, a pedido de Lichuan, esta nave espacial no tiene armas de defensa. Entonces, si la nave espacial del Depredador ataca, no tendrán capacidad para resistir. Está bien. Nebula inmediatamente se levantó y corrió hacia la puerta del dormitorio de Lichuan y Wanda. Jefe, algo sucedió. Estamos rodeados por la nave espacial de los ladrones y depredadores espaciales. ¿Depredadores? Lichuan Duen, que estaba practicando el cultivo dual con Wanda, dijo que el corazón de Ian se conmovió, luego dejó de practicar temporalmente y llevó a Wanda y Jingyune a la sala de control principal. En ese momento, en la pantalla de la sala de control principal, un alienígena de piel roja amenazaba ferozmente. Escuchen, han sido rodeados. Renuncien a toda resistencia y no usen armas para defenderse, de lo contrario, el destino que les espera. Solo existe la muerte. Mientras sus palabras caían, toda la nave espacial se sacudió repentinamente y luego rápidamente voló hacia la nave espacial Predator más grande. Resultó que la nave espacial Predator disparó dos garras con cadenas largas, agarró su nave espacial Octopus y planeó arrastrar toda la nave espacial Octopus hacia adentro. Muy bien, parece que pronto tendremos nuestro primer capital inicial y también podremos cambiar a una nave espacial más rápida, Lichuan vio una sonrisa en su rostro. Capítulo 321 Cuando la nave espacial Octopus de Lichuan fue arrastrada hacia la nave espacial Predator de tamaño mediano más grande sin ninguna resistencia, la otra pequeña nave espacial Predator también voló desde varias entradas como abejas que regresan a su colmena. Después de que la nave espacial Octopus estuvo completamente asegurada, Lichuan abrió la escotilla y salió con Wanda, Gamora y Nebula. Lo que los recibió fue un grupo de depredadores que ya estaban esperando allí, apuntando con armas de energía cósmica. Soy el saqueador Kakala, de ahora en adelante. El hombre de piel roja que apareció por primera vez en la pantalla caminó hacia Lichuan con pasos arrogantes. Justo cuando estaba a punto de hacer una declaración antes de cada robo, fue detenido. Lichuan interrumpió sin piedad. Declaro que de ahora en adelante te han robado. Tu nave espacial y todo lo que hay en ella me pertenecerán, y también es un honor para ti ser mis cautivos, anunció Lichuan en voz alta con las manos a la espalda. Al escuchar las palabras de Lichuan, el protagonista de piel roja y sus hombres se miraron y se echaron a reír. Esta persona debe ser un tonto. No puede ver cuántos de nosotros estamos aquí ni las armas en nuestras manos. ¿Realmente quieren morir? ¿Armas, qué armas? El ojo derecho de Lichuan giró ligeramente el caleidoscopio. Luego sonrió levemente. Mientras sus palabras caían, Kakala y sus hombres de repente dejaron escapar un grito de sorpresa, porque ante sus ojos, el arma en sus manos se convirtió en una gran pitón, escupiendo letras y envolviendo sus cuerpos con fuerza. Fue Lichuan quien usó el Sharingan para lanzar instantáneamente Genjutsu contra todos los depredadores presentes. ¿Qué les pasa? Gamora, quien de antemano puso su mano en la daga en su cintura, miró a los depredadores que dejaron caer sus armas y gritaron de miedo, pero permanecieron inmóviles con una mirada de sorpresa en sus ojos. No vio ningún ataque lanzado por Lichuan ni cómo pudo someter a tanta gente en un instante. Usando un poco de magia para afectar sus mentes, aparecieron algunas alucinaciones. Lichuan sonrió, extendió la mano para lanzar el hechizo de cuerda a los saqueadores uno por uno y los ató con cuerdas. Después de trasplantar el manje Kim Sharingan de Itachi, cada vez que se encuentra con oponentes con poca fuerza mental y de voluntad, no importa cuán fuerte sea el cuerpo del oponente, puede controlarlos instantáneamente con sólo una mirada. Habilidad similar a la de una superestrella. Al escuchar la explicación de Lichuan, Gamora recordó instantáneamente a uno de los subordinados de Thanos, una superestrella, que también era bueno en habilidades de control mental. ¿Qué le vas a hacer al jefe? En ese momento, otros depredadores en la nave espacial que vieron la situación a través de la cámara de vigilancia también se apresuraron, apuntando con sus armas a Lichuan y preparándose para disparar. Antes de que Lichuan pudiera actuar, Wanda, que había estado alerta desde que bajó del barco, agitó la mano y aparecieron cientos de cuchillos voladores de vibranio que, como misiles rastreadores, instantáneamente destrozaron las armas en manos de los depredadores y se cegnieron sobre delante de sus frentes. Los cuchillos voladores de Wanda nunca fallan. Gamora y Nebula también quedaron atónitas ante esta escena. Sabían lo poderoso que era Lichuan, un hombre despiadado que derrotó por sí sol o a la nave nodriza Chitauri. Pero durante este periodo de contacto, Wanda pensó que era sólo una mujercita chismosa y de buen corazón con un poco de habilidad para conjurar comida a voluntad. Pero no esperaba que fuera tan poderoso. Mató a más de veinte depredadores de un solo disparo. ¿Quiénes son ustedes? Kakala, que había vuelto a la normalidad, miró a los hombres que estaban todos atados y le preguntó a Lichuan quién estaba parado al frente. Aunque sólo puede ser considerado como un pequeño líder en el equipo depredador, básicamente roba a algunos individuos débiles y pequeñas naves espaciales de empresas comerciales cerca de planetas desarrollados como Shandar. Pero después de trabajar durante más de veinte años, estoy muy familiarizado con algunos personajes poderosos e intocables del universo. Hoy detectaron una pequeña nave espacial que a primera vista parecía muy hacia atrás y apareció cerca, no había íconos de fuerzas importantes como Cree o Nova Cors en ella. Entonces, sin decirle una palabra, dirigió a sus hombres y se apresuró a interceptarlo. No creas que algunas naves espaciales son inútiles sólo porque están relativamente atrasadas. De hecho, muchas naves espaciales que vuelan desde planetas atrasados llevan algunos productos especiales de este planeta. Algunas de estas especialidades no son nada en su planeta, pero cuando se venden en planetas desarrollados como Shandar, pueden convertirse en recursos escasos en el universo. Aunque la probabilidad de que ocurra este tipo de cosas es muy baja, ¿por qué no realizar este tipo de acción que básicamente no conlleva riesgos? Si tienes suerte, ganarás mucho dinero. Si no tienes suerte, no perderás nada. Es mejor que robar esas poderosas fuerzas a las naves espaciales comerciales. Los bienes en esas naves espaciales son realmente invaluables, pero la potencia de fuego es tan poderosa que es posible que no puedan robar, pero todo el ejército será aniquilado. Simplemente no esperaba que hubiera un ser tan poderoso en una nave espacial tan atrasada, todos fueron capturados casi sin capacidad para defenderse. Es necesario devolverlo al planeta con trasa para que los otros depredadores no se rían a carcajadas si se enteran. ¡Hum, hum! Li Chuan acercó una silla y se sentó, pensó por un momento y respondió. ¿Puedes llamarnos, los Guardianes de la Galaxia? ¿Guardianes de la Galaxia? Kakala frunció el ceño, esta fuerza a él pero nunca antes lo había escuchado. Li Chuan chasqueó los dedos. Sí, nuestro equipo se llama Guardianes de la Galaxia y yo soy el Capitán Li Chuan. La nueva misión principal es promover el establecimiento de los Guardianes de la Galaxia y luego decidir en función del número de los miembros originales reclutados evaluar la finalización de la tarea. Entonces, en lugar de devanarse los sesos pensando en cómo permitir que Star-Lord forme los Guardianes de la Galaxia con tantos años de anticipación, es mejor formar los Guardianes de la Galaxia directamente. Luego, confía en una gran fuerza, coerción e incentivo para utilizar varios métodos para atraer a todas esas personas. De todos modos, mientras existan los Guardianes de la Galaxia y esos miembros confirmen unirse, la misión se puede completar, y no dice que deba seguir la historia original. Ahora, déjame pedirte una respuesta. Si respondes bien, al menos estarás vivo. Si respondes mal, como te atreves a robarme, tendré que enviarlos a todos a vagar libremente afuera. Li Chuan señaló con una sonrisa. Se refiere a la inmensidad infinita del universo fuera del cristal de la nave espacial. Kaká la tragó cuando escuchó las palabras. Si preguntas, te lo diré siempre que pueda decírtelo. Incluso si han evolucionado para explorar el universo, básicamente, a excepción de algunos planetas especiales, la mayoría de ellos no usarán ropa especial. El dispositivo protector de la ropa fue arrojado al espacio. No tardará más que unos segundos en morir. Diversas sustancias peligrosas, como los rayos cósmicos y el viento solar, son suficientes para matar la vida en poco tiempo, el frío extremo y la falta de oxígeno también son factores fatales. Kaká la no quería morir, así que decidió responder honestamente. Capítulo 322 contra Xiaxin ¿Conoce a un depredador llamado Yongdu? Preguntó Li Chuan directamente. Después de pensarlo durante medio año en el OKG, decidió que sería mejor alcanzar el nivel intermedio de finalización lo más rápido posible y ya no buscar la finalización de alto nivel. Porque en comparación, el tiempo en el mundo principal es más valioso, y con su condición física actual, incluso si obtiene el estatus de reserva de bronce Saint-Claude en el santuario y Diego, no parece demasiado difícil convertirse en un miembro regular. El requisito para completar el nivel intermedio es reclutar a Star-Lord Peter Kill, Gamora, Rocky Raccoon, Gohoth, Trax de Destroyer, Nebula y Mantis. Entre ellos, Gamora y Nebula ya están en el equipo, y el más fácil de encontrar es Star-Lord. Porque según la línea de tiempo actual, Star-Lord no debería haber abandonado el equipo de depredadores de Yongdu. Mientras se pueda encontrar a Yongdu, se podrá encontrar a Star-Lord. Y si encuentras a Yongdu, también podrás encontrar pistas sobre Mantis. Mantis es la media hermana alienígena de Star-Lord. Después de ser devuelta al planeta de Ego, Ego no mató a Mantis debido a su capacidad de calmar el alma y se quedó con él. Para encontrar a Mantis, debes encontrar el planeta Ego. Yongdu solo conoce la ubicación de Ego porque una vez aceptó una misión ofrecida por Ego a un alto precio y ayudó a Ego a recolectar niños de muchos planetas y enviarlos a Ego. Entonces, ahora que ha entrado en contacto con los depredadores, debe priorizar encontrar a Yongdu. Yongdu, por supuesto que conozco al tipo que fue expulsado por el jefe Star-Ka por violar el código depredador al escuchar la pregunta de Lichuan, Kaká la sintió de inmediato. Hay más de 100 facciones de depredadores en la galaxia y su líder es el famoso Star Eagle Star-Kar. Yongdu era un esclavo que Star-Kar rescató de una prisión Kree y luego se unió a los Reavers para formar su propio equipo. Para hacerse un hueco en el equipo predator y tener suficiente dinero para construir una nave espacial, se hizo cargo de la misión de Ego y fue a los principales planetas del universo para encontrar a los hijos de Ego. Sin embargo, más tarde descubrió que Ego mató a todos los niños que envió. Entonces, cuando se llevó a Star-Lord Peter Kid a la Tierra, no se lo entregó a Ego, sino que lo crió como a su propio hijo. Pero sus acciones han violado uno de los principios más importantes de los depredadores, que es que los niños no pueden ser comercializados. Staka, el líder de los asaltantes, se enfureció y lo expulsó del equipo de asaltantes. Es bueno conocerlo. ¿Puedes contactarlo ahora o sabes dónde está ahora? El tono de Lichuan mejoró repentinamente cuando escuchó que Kaká la conocía a Yongdu. Kaká la rápidamente negó con la cabeza. No tenemos contacto desde que fue expulsado, pero ocasionalmente lleva a su equipo a Contraxia Star para descansar y reclutar nuevos miembros para el equipo. Si quieres causarle problemas. Si es así, puedes ir a Contraxia Star. Pensó que Yongdu debía haber ofendido a Lichuan antes de que Lichuan quisiera vengarse de Yongdu. Por supuesto, él también tiene sus propios pequeños pensamientos. Contrasa es el planeta favorito de los depredadores y cazar recompensas cósmicos. La mayor parte del equipo depredador irá a Contrasa para vender sus bienes robados y relajarse y divertirse después del robo. Mientras Lichuan pase, podrá pedir ayuda a otros equipos de depredadores y, aunque es un poco vergonzoso, es bueno recuperar la nave espacial y salvarle la vida. Eso es todo. Parece que tenemos que ir a Contrasa para encontrar pistas sobre Yongdu. Contrasa es el hogar de los depredadores. Podríamos tener problemas si vamos allí. Gamora tiene miedo de que Lichuan no entienda a Contrasia. La situación de Shin le recordó rápidamente. Pero después de escuchar esto, Lichuan sonrió y agitó la mano. Está bien, no será un problema. ¿Cuánto tiempo lleva llegar a Contraxia a estar desde aquí? No es que no pudiera ver los pequeños pensamientos de Kakala. Pero a él no le importa. Con su fuerza actual, puede que no sea rival para los dioses Ego, Odin y Ancientuan, pero aún confía en lidiar con esos hombres fuertes como los depredadores. Siente que incluso si se encuentra con Thanos ahora, es posible que no pueda derrotarlo mientras no tenga las gemas del infinito. Además, está Wanda a su lado. Wanda, quien se inspiró en la piedra de la mente y aprendió magia, sintió que tal vez no podría resistirla ahora si su ira estaba con toda su fuerza. Por supuesto, Thanos nunca está solo. También tiene sus propios cinco generales de obsidiana y una flota enorme que es lo suficientemente poderosa como para barrer la mayoría de las fuerzas del universo. La nave espacial Predator siempre ha sido famosa por su velocidad. Según la velocidad de esta nave espacial Predator de tamaño mediano, se estima que sólo nos tomará cinco días llegar a Contrasa, calculó la mitad del cerebro mecánico de Nebula. Y la respuesta llegó rápidamente. Entonces dirígete a Contrasia. Xinhli Chuan se puso de pie y miró a Kakala y a los demás. En cuanto a ustedes, vayan a sus respectivos puestos y enciendan la nave espacial, sacó el cetro espiritual de la pequeña bolsa de tela y se lo dio a todos los alienígenas depredadores. Aunque la capacidad del cetro mental para controlar a las personas no es perfecta, existe una alta probabilidad de que se libere automáticamente una vez que es atacado o estimulado fuertemente, pero para estas personas, sólo necesita poder controlarlas para controlar el nave espacial por un corto periodo de tiempo. Sería problemático confiar simplemente en Gamora y Nebula para controlar una nave espacial tan grande, por lo que sería mejor dejar que estos depredadores salven el problema. Después de hacer esto, Li Chuan comenzó a llevar a Wanda a caminar en la nave espacial Predator. Aunque es sólo una nave espacial de tamaño mediano, su tamaño es en realidad mucho mayor que el del portaaviones aeroespacial que Xhield ha desarrollado durante tantos años. Así que hay muchas tecnologías y equipos extraterrestres avanzados en la nave espacial, lo cual es realmente bastante interesante. Así, pasaron otros cinco días y, después de pasar sucesivamente por dos agujeros de gusano espaciales, un planeta oscuro apareció en los ojos de Li Chuan. A diferencia de la Tierra, que es azul y está llena de vitalidad, este planeta parece estar completamente cubierto de hielo y nieve, lo que lo hace parecer inusualmente oscuro. El Sol en el planeta Contrasa ha entrado en una edad avanzada y puede perder completamente su energía en unos pocos cientos de años, por lo que este planeta tiene invierno durante todo el año. Y los pueblos indígenas aquí hace mucho que se mudaron a otros lugares. El planeta está habitado al final, se convirtió en un lugar de carnaval para saqueadores y cazar recompensas, y también para su tesoro. Mirando el planeta frente a él, Gamora se lo presentó a Li Chuan y Wanda. Como principal oficial de espionaje y asesina de Thanos, Gamora tiene un conocimiento muy detallado de la mayoría de los planetas de la galaxia. Esta es una de las razones por las que pudo descubrir la información de ubicación de la Piedra del Alma. Entonces este también debería ser un buen punto de control en nuestros viajes espaciales, un planeta único Li Chuan abrazó a Wanda y sonrió. Aunque no fui al próspero planeta Shandar, me pareció bien venir a la única guarida de depredadores y ver un planeta que estaba entrando en sus años de ocaso y a punto de desaparecer. Y dado que es un planeta donde los depredadores se divierten y venden oro, significa que debe haber muchos lugares divertidos aquí. Capítulo 323 Conflicto La nave espacial aterrizó lentamente en un glaciar donde estaban estacionadas varias naves espaciales. Vaya, está nevando. Al salir por la puerta de la nave espacial, Wanda miró la intensa nieve en el cielo y exclamó. Si no fuera por las naves espaciales que la rodeaban y la ciudad poco iluminada a lo lejos, habría pensado que estaba en el polo norte. Parece que necesitamos cambiarnos y ponernos ropa adecuada. Li Chuan recitó en silencio el hechizo mágico, y su ropa instantáneamente se convirtió en una chaqueta de cuero estilo depredador. Este poco de frialdad no era nada para él, pero la ropa casual de estilo terrestre que usaba realmente no combinaba con la ropa que usaban los depredadores y cazarrecompensas que iban y venían aquí. Parece bastante llamativo entre la multitud. Entonces yo también me cambiaré. Wanda señaló su vestido, y el vestido instantáneamente se convirtió en una chaqueta de cuero roja de mujer depredadora. Realmente, tengo un poco de envidia de esta habilidad. Murmuraron Gamora y Nebula desde atrás. Los dos no necesitaban cambiarse de ropa, porque llevaban la ropa de cuero que tenían cuando invadieron la tierra, que era muy similar en estilo a la ropa de los depredadores. Kakala lidera el camino, los demás se quedan en la nave espacial. Después de dar la orden, Li Chuan tomó a Wanda, Gamora y Nebula y caminó hacia la pequeña ciudad que tenía delante bajo el liderazgo de Kakala, el guía turístico temporal. Tan pronto como llegaron a la entrada del pueblo, escucharon varios sonidos de carnaval provenientes de la puerta de un edificio a la izquierda. Había cientos de depredadores reunidos allí, todos abrazaron a la alienígena de color amarillo brillante, charlaron en voz alta mientras bebían vino, alardeando de qué banco del planeta y qué compañía habían robado. Evidentemente, este es una especie de lugar similar a la Tierra. Todas esas personas se ven iguales. ¿Son de la misma raza? Wanda señaló a las extraterrestres con piel de color amarillo brillante y apariencia y vestimenta uniformes, y preguntó con curiosidad. Durante este periodo de tiempo que pasó con Gamora y Nebula, aprendió que hay muchos planetas en el universo, así como muchas razas con diferentes colores de piel y apariencias. Por ejemplo, la Gamora de piel verde es un Ceauberby y la nebulosa de piel azul es un Rufinmob. No son seres vivos, sino robots femeninos inteligentes y funcionales, producidos por el grupo Auge, la empresa biológica más avanzada del universo. Sus cuerpos simulan completamente los cuerpos humanos y sus cerebros están compuestos de chips inteligentes. Sus figuras, apariencias y los peinados son todos todos se pueden personalizar, e incluso sus personalidades y pasatiempos se pueden personalizar. Si el interruptor no está apagado, serán indistinguibles de las personas reales. Cuando fueron producidos, fueron promocionados como los compañeros más perfectos. Su aparición violó la prohibición de producción de la galaxia. La ley de robots inteligentes fue cerrada conjuntamente por los principales países y planetas, por lo que todos los productos que se produjeron por primera vez terminaron en el mercado negro y lugares ilegales más allá del control de las principales leyes. A Wanda. Después de escuchar esto, Wanda comprendió de repente. Entonces, esto no es un bar, sino un lugar así Gamora sintió. En ese momento, Kakala, que caminaba al frente, también le presentó a Lichungan. Jefe, cada vez que Yondu regrese, llevará a los miembros de su equipo aquí para relajarse, así que si quiere saber si está en este planeta, pregúntale al jefe aquí, lo sé. Entonces ve y pregunta. Lichungan asintió. Pero cuando llegaron al frente de la tienda, Wanda agarró a Lichungan y se mostró algo reacia a dejarlo entrar. A ninguna mujer le gusta que su marido vaya a ese tipo de lugar. Lichungan entendió inmediatamente cuando vio esto, y luego le dijo a Kakala. Entra y pregunta, te esperaremos afuera. Naturalmente, no tenía ningún interés en las robots femeninas que estaban adentro. Con su fuerza y su estatus, si realmente quería encontrar una mujer, ¿qué haría? Una mujer no se puede personalizar. Sigue siendo una persona viva, no un robot. Además, no tiene un gusto tan fuerte por las novedades, y mucho menos por los robots, realmente no puede apreciar esas razas alienígenas cuya piel y apariencia son obviamente diferentes a las de la Tierra. Sin embargo, mientras los tres estaban afuera esperando a que Kakala preguntara sobre las noticias, un depredador de piel roja con una cara grande que parecía haber sido molido dos veces por una picadora de carne y una altura de casi dos metros se acercó borracho. Oigan, tres chicas lindas, ¿quieren entrar y tomar una copa conmigo? Yo las invito después de decir eso, una sonrisa lujuriosa apareció en su rostro. Gamora miró fríamente. Te aconsejo que te vayas rápido, de lo contrario morirás miserablemente. Sin mencionar a los aterradores Lichungan y Wanda, eran ella y Nebula quienes querían matar al depredador frente a ellos. También es una pieza de pastel. Pero el saqueador con la cicatriz se rió a carcajadas cuando escuchó esto. Murió miserablemente. ¿Te refieres a tu líder, Kakala, que solo se atrevió a tomar naves espaciales privadas y robarlas? No hay futuro para seguirlo, ¿por qué no seguir a nuestro jefe? El despiadado Yondu, el equipo más brutal de la galaxia, mientras estés contento conmigo, te lo presentaré. Shinra Tenzen. Se activó el poder pupilar del ojo izquierdo de Lichungan, el ojo Samsara, y una poderosa fuerza repulsiva rebotó instantáneamente allí. El depredador cara cortada fue disparado directamente a la tienda como una bala de cañón y luego completamente incrustado en la pared. Por lo que parece, probablemente estaba muerto. Ella no se refiere a Kakala, sino a mí, dijo fríamente Lichungan. ¿Son los depredadores los buenos? Por supuesto que no. Aunque su objetivo final es no comercial con niños, muchos de ellos son cariñosos, tienen sus propias creencias y están muy unidos. Pero, de hecho, lo que hicieron no fue algo bueno y la mayoría de ellos eran personas que violaron la ley en varios planetas y no pudieron sobrevivir. Robaron hombres de plata, robaron naves espaciales, mataron a personas inocentes y usaron las cosas robadas a cambio de dinero para divertirse. La mayoría de ellos eran tipos asesinos. Especialmente el equipo de Yondu, más de la mitad están así. ¿Por qué Star-Lord traicionó a Yondu y se separó del equipo Predator después de conseguir la bola espiritual cósmica? Porque aunque Star-Lord ha ido creciendo en el equipo Predator, en realidad es de buen corazón, lo que quiere ser es un ladrón interestelar famoso en el universo, en lugar de robar la nave espacial y matar a todas las personas que están dentro. No le gustaban las cosas crueles hechas por los asaltantes liderados por Yondu. Solo por el conmovedor amor paternal de Yondu por Star-Lord, no podemos poner un filtro a los depredadores. Los guardianes de la galaxia y los depredadores son dos equipos completamente diferentes. Entonces Lichuan en realidad no tenía una buena impresión de ellos. Si se encontrara con una persona así en la Tierra, como máximo usaría magia para darle una lección y no sería tan duro. Por supuesto, él no es un policía espacial, mientras no lo provoquen, no apuntará específicamente a estos tipos, y su existencia tiene el valor de ser explotada. Capítulo 324. Los guardianes de la galaxia implementando el amor y la justicia al ver al depredador con el rostro cortado e incrustado en la pared, la mayoría de los depredadores se rieron. Pelear y morir aquí son cosas normales, siempre que no sean de su propio equipo, todos tienen la mentalidad de simplemente ver la diversión y no tomárselo demasiado en serio. Algunas personas incluso han empezado a apostar sobre cuántos de los cuatro Lichuan morirán hoy. También hubo una pequeña cantidad de depredadores cuyas expresiones cambiaron, sacaron sus armas y caminaron hacia Lichuan y los demás de manera amenazadora. Son miembros del mismo equipo que los Scarace Marauders. No es que tengan una buena relación con Scarface Predator, pero como miembro de un equipo, Scarface Predator fue asesinado, y si eran indiferentes, entonces no tendrían que volver a salir en el futuro. Asesinato por unión de árboles mágicos. El ojo derecho de Lichuan se giró, y los depredadores amenazantes de repente gritaron sorprendidos, luchando y gritando después de quedar congelados en su lugar. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿De dónde vino el árbol? Estoy atrapado. En ese momento, los depredadores que estaban observando la diversión dejaron de reír y retrocedieron unos pasos con horror en sus rostros. No prestaron mucha atención en este momento, pensando que Lichuan pateó al depredador con la cicatriz en la cara, por lo que no lo tomaron en serio. Después de todo, las personas fuertes todavía son muy comunes en el universo. Pero ser fuerte no es una habilidad especial, no importa lo fuerte que seas, ¿podrás resistir un golpe de mierma de energía? Pero ahora la situación se está poniendo rara. Las dos partes aún no se han reunido y ninguna de ellas vio ningún movimiento de Lichuan. Docenas de depredadores armados adoptaron esta mirada extraña ahora. Obviamente, Lichuan es un tipo de persona muy problemática con habilidades especiales. Este tipo de persona es generalmente la persona con la que todos menos quieren meterse, porque no sabes cuál es su habilidad y puede perder la vida si falla. Jefe, Yondu regresó aquí ayer y actualmente está descansando en la habitación privada del segundo piso. En ese momento, Takara también corrió y contó la noticia que se había enterado en la tienda. Entiendo Lichuan asintió. Ya conocía la noticia solo por las palabras de cara cortada. Y creo que Yondu bajará a buscarlo pronto, porque esos tipos que están inmovilizados por sus ilusiones probablemente también sean miembros del equipo depredador de Yondu. Efectivamente, al cabo de dos minutos, Yondu, vestido con un largo abrigo de cuero, bajó las escaleras hasta el segundo piso. Pero obviamente estaba muy enojado. Kakala, ¿cómo te atreves a tocar a mi gente? Cuando sonó su silbato, una flecha de silbato de luz roja salió volando de su cintura, volando en el aire. En círculo, ya estaba flotando entre las manos de Kakala. Cejas en un abrir y cerrar de ojos. Las piernas de Kakala se suavizaron cuando vio esto. Yondu, si tienes algo que decir, si tienes algo que decir. A una persona controlada por el cetro mental solo se le cambia la voluntad, pero su personalidad y habilidades no se pueden cambiar. Aunque Yondu fue nominalmente expulsado del equipo merodeador, su fuerza e influencia todavía estaban en la parte superior de la lista entre los más de cien merodeadores. A excepción del líder Stark y el Stark hay algunos otros, los otros depredadores todavía le tenían mucho miedo. Sus hombres fueron un poco groseros, así que les di una pequeña lección. Los disparos fueron un poco duros y espero que el señor Yondu pueda perdonarme. Lichuan liberó temporalmente la ilusión y extendió la mano para agarrar la flecha del silbato que colgaba en la frente de Kakala. Vete. ¿Cómo pudo Yondu dejar que alguien agarrara su arma? Tan pronto como silbó, la flecha del silbato inmediatamente se esquivó a una velocidad visible a simple vista y golpeó la frente de Lichuan. Sin embargo, lo que Yondu no esperaba era que su flecha de silbato fuera más rápida y las manos de Lichuan fueran más rápidas. Tan pronto como la flecha de silbato se detuvo, Lichuan la atrapó firmemente en su mano. Y cuando empujó la flecha del silbato con todas sus fuerzas para salir de la mano de Lichuan, la flecha del silbato, que podía transportar a más de una docena de personas volando, en realidad emitió una luz roja locamente en la mano de Lichuan y permaneció inmóvil. Esta situación también conmocionó a los saqueadores y a los hombres de Yondu que observaban la emoción. Debes saber que la flecha silbato de Yondu es un arma asesina muy famosa entre los depredadores. Una vez, un hombre mató a cientos de soldados de élite del Imperio Kree con su flecha silbato. Esos eran soldados del Imperio Kree y todos estaban bien equipados. Es precisamente por la fuerza aterradora y el carácter despiadado de Weasley Arrow que incluso si es expulsado del equipo Predator, todavía hay muchas personas que quieren unirse a él. Sin embargo, hoy, la flecha de su silbato fue atrapada por un extraño con sus propias manos, y con sólo una mirada, el extraño inmovilizó instantáneamente a docenas de los depredadores más feroces que estaban armados con munición real. Esto es muy valioso a primera vista. Serán malos y se rompe. Lichuan sostuvo la flecha del silbato con mucha gracia y la insertó nuevamente en el equipo en la cintura de Yondu que sostenía la flecha del silbato. En ese momento, Yondu miró a Lichuan con una expresión solemne en su rostro. ¿Quién eres? No pareces alguien del equipo de Kakala. Todavía conoce muy bien a Kakala. Aunque también es un anciano en el equipo depredador, debido a que es tímido y teme a la muerte, hace pequeños negocios todos los días. Tiempo. Por lo que la fuerza del equipo nunca ha sido fuerte y se encuentran entre los últimos del equipo de Predators. ¿Cómo podría un equipo así reclutar a alguien tan poderoso como Lichuan? Y descubrió con mucho cuidado que, aunque Lichuan llevaba una gabardina similar a la de un depredador, no había ningún logotipo de llama único de depredador impreso en su pecho. El problema de Yondu es también un problema en la mente de los depredadores que están observando ahora. ¿Quién es este tipo poderoso? Lichuan sonrió y soltó. Somos los guardianes de la galaxia para evitar que el universo sea destruido, mantener la paz del universo e implementar el amor y la justicia. Esta es la primera aparición de los guardianes de la galaxia. No parece impresionante decir el nombre directamente. Siempre hay algún eslogan que agregar, y este fue el primer eslogan que le vino a la mente. No podía recordar de dónde venía, pero me resultaba muy familiar, así que lo solté. Soy Lichuan. Después de decir eso, miró a Wanda a su lado. Aunque Wanda estaba un poco confundida, rápidamente respondió, Wanda. Luego, inconscientemente, miró a Gamora y Nebula. Las dos hermanas sólo pudieron responder impotentes. Gamora. Nebulosa. Para ser honesto, por alguna razón, las dos hermanas sintieron que el nombre del equipo y el lema que se le ocurrió a Lichuan sonaban muy poco impresionantes. En ese momento, cuando informaron sus nombres, todavía se sintieron un poco avergonzados. Guardianes de la galaxia que implementan el amor y la justicia. El viejo Yondu no sabía qué decir en ese momento. Mantenía la paz del universo. Este tono era bastante aterrador, y esta era la primera vez que escuchaba este nombre hoy. En vista de la fuerza mostrada por la otra parte, no actuó precipitadamente, sino que llamó a uno de sus subordinados. Kraglin, ¿qué pasó hace un momento? Un depredador delgado trotó hacia adelante y le contó lo que acababa de suceder. Capítulo 325. Kraglin. Al mirar al delgado depredador, Lichuan inmediatamente recordó que este era uno de los miembros que necesitaba reclutar para completar el nivel avanzado. Pero ahora que ha decidido elegir el nivel intermedio de finalización, no hay necesidad de reclutar a este tipo. Resultó ser un malentendido. ¿Por qué no nos sentamos y tomamos una copa de vino y hacemos amigos? Después de escuchar a Kraglin describir todo el asunto, Yondu entrecerró los ojos y su actitud cambió repentinamente 180 grados. En primer lugar, fue su subordinado quien provocó al oponente sin ningún motivo, y ese subordinado también era una espina en su costado, a menudo provocando su autoridad, y si moría, moriría. Y la otra parte obviamente le dio un paso. Inmediatamente soltó a sus hombres tan pronto como apareció. También habló cortésmente y no parecía querer escalar aún más el conflicto. Por supuesto, lo más importante es que el oponente es poderoso y algo confuso. Los depredadores siempre han respetado a los fuertes, y Lichuan era lo suficientemente fuerte, por lo que este asunto terminó y todos podían aceptarlo. Nadie quiere arriesgarse a que todo el equipo desaparezca debido al error de un miembro. Si Lichuan no es fuerte, incluso si se equivocan en primer lugar y no permiten que Lichuan pague por su vida, aún así le harán pagar un precio bastante alto, le romperán brazos y piernas o gastarán dinero para ahorrar su vida. Jaja, hace mucho que escuché que el señor Yongdu es razonable, y hoy vi que realmente se lo merece. De esta manera te estoy tratando, y también tengo un negocio que quiero discutir con el señor Yongdu. Busquemos un lugar más tranquilo para tomar una copa. Cuando la actitud de Yongdu cambió, Lichuan también sonrió. Dado que Yongdu está dispuesto a brindar, naturalmente no beberá vino como castigo. Después de todo, si existe un medio pacífico para resolver el problema, intentará resolverlo por medios pacíficos, y resolverlo por la fuerza es el último paso. Esta no es la Tierra, aunque es poderoso, hay muchos seres en el universo que son más fuertes que él, por lo que no puede ser demasiado arrogante. Las personas que son demasiado arrogantes al final no terminarían bien. Entonces hubo una situación tensa en este momento, y luego las dos partes entraron a la ciudad hablando y riendo. Señor Lichuan, no sé de qué negocio acaba de hablar, le preguntó Yongdu a Lichuan en una tienda poco común y tranquila de la ciudad. Y Lichuan no dijo tonterías. ¿Cuántas personas quiero contratarte para que me ayudes a encontrar? Si buscas personas, puedes publicar recompensas directamente en la huevoscura para encontrar personas. Siempre que puedas pagar el precio, todos los saqueadores y recompensas estarán incluidos. Los cazadores de oro estarán felices de ayudarte a encontrarlo. Yongdu arqueó las cejas cuando escuchó esto. Lichuan sonrió y dijo. Por supuesto que lo sé, pero publicar recompensas en la huevoscura requiere fotos. No tengo fotos de estas personas. Solo conozco algunas características generales. Hay organizaciones similares a la huevoscura en el universo. En la película, Star-Lord traicionó a Yongdu y tomó la bola espiritual cósmica solo para encontrar un traficante del mercado negro, pero Yongdu puso una recompensa en la red oscura. También está la trama donde roque, racón y Groot, un par de cazarrecompensas, capturan a Star-Lord. Sería un poco problemático si no tuviéramos fotos. El universo es muy grande y necesitamos suficientes conexiones y canales para saberlo. Yongdu hizo un gesto universal que simboliza el dinero. Lichuan también estaba muy orgulloso. Hay tres personas en total. Si encuentras una persona, son 10 millones. No necesitas arrestarla. Solo dime su ubicación específica. Aprendió mucho sobre Gamora y Xingu. Cosas en el universo. El universo tiene una moneda universal, y los 30 millones de moneda universal que ofreció ya no son una cantidad pequeña en el universo. Incluso para un depredador, es una recompensa que requiere varios acuerdos importantes. Debes saber que la recompensa por el Star-Lord buscado por Yongdu fue de solo 40.000 yuanes. Es un trato. Usaré todas mis conexiones para ayudarte a encontrarlos personalmente. No tomará más de un mes como máximo. Definitivamente te ayudaré a encontrarlos. Cuando Yongdu escuchó a cerca de 30 millones, inmediatamente golpeó la mesa. Y se vio y prometió. 30 millones, incluso si utiliza a todos los traficantes de inteligencia que conoce para compartir algunas ganancias, terminará con al menos 20 millones, es simplemente algo bueno que cae del cielo. La clave es que no hay peligro en esta misión. Muy bien. Este es Metal Urú producido en Midverir. Debería ser suficiente para un depósito. Lichuan sacó un trozo de Metal Urú del tamaño de un puño de una pequeña bolsa de tela y lo colocó frente a Yongdu. Le preguntó a Gamora que el Metal Urú es muy famoso incluso en el universo y es muy valioso. Solo una pieza del tamaño de un puño vale al menos 10 millones, que sigue siendo valioso pero no comercializable. Urmetal. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Yongdu, y luego inmediatamente se giró y le hizo un gesto a un depredador mayor detrás de él. El depredador sacó un dispositivo de escaneo y dio un paso adelante para escanear el Urmetal. Finalmente asintió. No esperaba que el señor Lichuan estuviera relacionado con el Divino Asgard. El Divino Asgard es una existencia legendaria en todo el universo. Gracias al largo trabajo del grupo de Dios Celestial día tras día, el universo ha dado a luz a innumerables planetas y civilizaciones, y muchos planetas también tienen sus propios dioses indígenas, algunos de los dioses de estos planetas indígenas son poderosos y otros débiles. En cuanto al reino Divino Asgard, es obvio que ya pertenece al grupo más poderoso. Si Odín no hubiera dejado de expandirse repentinamente después de conquistar los nueve reinos y no hubiera sellado y reprimido a su hija más fuerte, Ela, la estructura del universo podría ser muy diferente ahora. Por lo tanto, incluso el imperio cree, la civilización más poderosa y poderosa del universo, no se atreve a meterse con Asgard, el reino divino. El metal Urú, un metal raro producido en el mundo enano de Milderil y que se dice que fue forjado únicamente por el rey enano, es extremadamente valioso incluso en Asgard y, naturalmente, no tiene precio en el universo. Incluso si no se puede falsificar ni utilizar, solo su valor de colección vale 10 millones en el mercado negro. Si está dispuesto a tomarse el tiempo y la experiencia para encontrar al comprador adecuado, no es imposible venderlo por el doble. Soy un buen amigo de su príncipe mayor, Thor, el dios del trueno, sonrió Lichungan. Ya sea Urmetal o Vibranium, incluso la vida no. Uno que puede regenerar sus extremidades después de que le corten extremidades es muy valiosa en el universo. Si va al mercado negro y la vende, no tendrá que preocuparse por quedarse sin de dinero. Y gracias a Wanda y su compañía, su bolsito está amontonado como una montaña. A veces tenía que suspirar porque después de casarse con Wanda, realmente encontró un tesoro. También muestra una cosa. El poder del caos de Sithorn es realmente poderoso. Pero piénselo, una existencia de nivel multiverso o incluso de nivel superior como Sithorn depende de devorar un universo único entero para fortalecerse. El Urmetal y el Vibranium, etc., parecen no ser realmente suficientes. Por cierto, tengo una cosa más que preguntarle al señor Yondu. Siempre que el señor Yondu responda honestamente a esta pregunta, estoy dispuesto a agregar otros 10 millones. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse para más fanfics.